Escuchá La Tarde de Diez con Aldo Ramos, El Chino Maradona y Ainelén Tebenon. Lunes de 18 a 20 horas. Magazine de actualidad, espectáculo y mucho más. La Tarde de Diez por Líder 100.9. Bueno, bueno, llegamos, llegamos, ahí está. Gracias, Charlie, llegamos tarde. ¿Cómo le va? Muy bien. Ainelén, Chino, ¿cómo andan? Muy bien, dos minutitos tarde, pasaron de las 18 horas y nos encontramos acá en la Tarde de Diez. ¿Cómo están, chicos? Bien sábado. ¿Por qué está cansado el Chino? ¿Qué suspiro el Chino? No, 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 cansado porque vinimos a la corrida, agarramos contramano, hicimos un lío para llegar, pero llegamos. ¿Eso sabés por qué nos pasa, no? Por esperarte a vos. No, no, para acostumbrarnos al GPS. Sí, sí. Nos ponemos al GPS y nos perdimos, confiamos en el Chino y acá llegamos. Llegamos, dos minutitos tarde, veníamos de un lugar, hubo una reunión y bueno, llegamos un poquito tarde, pero ya arrancamos, arrancamos con la Tarde de Diez y Ainelén. ¿Qué tiene para contarnos, Ainelén? ¿Qué tal el fin de...? Un fin de espectacular, lindo, estuvimos bolicheando. A mí me llegó comentario de que usted no se presentó a trabajar. Mentira. ¿Qué estoy mintiendo? Me están desautorizando, chicos. No, eso es lo que nos contaste vos en la reunión. ¿Qué tal lo que me pasó? Me quedé dormida, me quedé dormida, dije me acuesto una horita y me quedé dormida y no puedo ir al boliche. Les mando un besito a los chicos de Cirano que nos reciben los jueves y los sábados. Así que estamos ahí en Ramos Mejía sobre calle Gaona y a todo aquel que quiera venir a sacarse una foto... No te duermas y andás Cirano. No, no me voy a dormir. Este jueves estamos ahí y el sábado también. Así que aquellas personas que se quieran venir a sacar una foto con nosotros, estamos en Cirano. ¿Se sacan foto con ustedes? Sí, sí, sí. Es más, me mandan mensaje. Hoy me mandó mensaje un muchacho diciéndome que el jueves me vio en Cirano, por eso me agregó. Ah, Cirano tiene esas cosas, ¿no? ¿A usted, chino? No, a mí no me llaman ni para putearme. No sé, ¿eh? Bueno. ¿O viste lo mismo que yo, Aldo, y a la tarde? Sí, sí, hoy me llamaron de intruso. Ah, a ver si... No, no, no de un intruso. Un intruso me avisó. Me avisó, me dijo, mirá, mirá, mirá intruso. Digo, no, no puedo, en este momento me encuentro en la calle. ¿Qué pasó? Como siempre, trabajando, haciendo cosas. ¿Qué pasó, ni intruso? Y nada, me decían, está tu amigo. Digo, tengo tantos amigos. Bueno, vamos a... Ya ahora ya no somos más tres en la radio, somos cuatro ahora. ¿Por qué? Porque entra sigilosamente acá la mujer de Aldo. Escuchame, si empezamos... Si empezamos así... Si empezamos a traer todo... Bueno, con el chino acá no entramos. No, no, no. Hola. Hola. Yo todavía no. Hola. Bueno, escuchame. Traemos todos los pretendientes de Inelén, no entramos acá. Tenemos una mesa... Una mesa cuadrada doble. Hoy les quiero contar que tengo una cita. Oh, parecen los chicos. Pero una cita de tres, porque el chino va a ir a controlar todo. ¿No lo conoces al muchacho? No, no lo conozco, es amigo del chino. Oh. Es verdad, le presenté un amigo. Todavía no. Tirojano. No, todavía no. Tirojano. Bueno, pero ya tenés el teléfono y todo por lo que vi. Ah, rápido. No, no, fue rápido. No, no, qué rápido. Fue rápido. No, la viene remando. La viene remando. ¿La viene remando? Sí, la viene remando bien. Periodista, corredor de autos. Ah, ¿ya lo blanqueás? Ah. ¿Así arrancamos? Bueno. Tiene que quedar el visto bueno. Le mando un saludo a Gisla. A Gisla, le mando un saludo bien intruso. Que es la abuela de mi amigo. De mi futura pretendiente. Federico Pérez, corredor de Tecepito. No lo mandito. Periodista, padre de familia. Separado. Le mandamos un beso a la hija. Hace cinco años separado. ¿Por qué aclarás todo eso? Sí, porque si no me van a relacionar con vos, que andás en cosas media... Media turbia. ¿Vos odiós? ¿Y después? ¿Después sané? No, no. ¿Vos odiós? No sé por qué. ¿Vos odiós? ¿Eh? ¿Vos odiós? Dice el viejo. No, no. Pero bueno, aclaremos. Che, traje mate. Los saludamos a Charly. Traje mate. Charly, bienvenido. Charly. Charly estaba musicalizando ahí, haciéndole la guanta hasta que lleguemos. Nuestro DJ. Aldito, mandemos el saludo. Bueno, no te acordás, ¿no? No, no, no me acuerdo. O sea, hicimos una reunión. Se tomó todo el tiempo para anotar todo lo que iba a decir. Vuelve el cuaderno. Vuelve el cuaderno. ¿Viste Charly eso? La 95. Y llegamos tarde por Ainelem porque fuimos a esa reunión. Para que yo anote todo. 95.9. 95.9 FM Auténtica en Rosario de Lerma. Adriana Reyes. Y Cruz. Y Alfredo X. Le dije, anotá Adriana Reyes y Alfredo Cruz y puso Alfredo y una X. Bueno, es que hice chanfiada la X. Es que estoy muy acostumbrada. Cuando llegué a la facultad era todo así tomar nota. Mirá, me está hablando tu amigo. ¿Me está bien escuchando en la radio? ¿Qué dice? ¿Cómo se sumó? ¿Qué dice? ¿Cómo te sumaste a la cita? ¿Qué está diciendo? Que te sumaste a nuestra cita. No, pero a pedido tuyo. Obvio, mirá si es un vendedor de órganos y después no aparezco más en la radio. Olvidate. Che, acá Fernando Villalba me te debe mandar audio, cosas. Por favor, Fernando Villalba, qué pesado que sos, amigo. No, gracias, Fer. Mentira, decís lo que decís en el auto cuando veníamos para acá. De Fernando Villalba. Viste que entre las cámaras y los micrófonos uno cambia, ¿no? Cambia. Mentira. Qué pesado, dijo. Mentira. La dijiste. Fer. No, dije que encima que vos nos hacés el aguante todavía no te invitamos. Pero muy pronto vas a estar acá. Lo que pasa es que va a ser papá. Va a ser papá, entonces está preocupado ahí con la panza y está haciendo todos los chequeos y los controles. Entonces uno tiene tiempo. Ah, ahí va. Era eso. Tiene tiempo y tiene tiempo para mandarnos mensajes a los tres juntos al mismo tiempo. No, Fernando es un feroz. Yo lo gasto, pero es buen pibe, ¿eh? Es buen pibe. Tiene mucha perseverancia, ¿eh? Va a llegar lejos. Como cantante es buen pibe. Persever y triunfarás. Así que todo. Che, ¿lo fueron a ver el once? ¿El viernes dos once? No, no lo fuimos a ver. No, yo tampoco. Nos cruzamos ese día, pero muy temprano, a las nueve de la noche. ¿Esa hora vos te estás levantando? Yo estoy durmiendo a esa hora. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Bueno, quiero pasarles a todas nuestras redes sociales porque nuestro programa tiene Facebook. Sí, señores. Y cuando Ainelen se preocupe vamos a tener Instagram. Ya dentro de un ratito vamos a ver Instagram. Chino, no hay que comérselas ese porque la doctora acá nos re cagó a pedo. Yo le dije que se trae. Pero es muy característico de las personas que vivimos en el sur o en el norte. Yo también a veces me chispoteo ahí. No sé, yo veo a cada uno que se come cada cosa y no digo nada. Bueno, no queremos decir nada. Pero bueno, voy a pasar nuestras redes sociales. Así que todos aquellos que nos quieran seguir pueden hacerlo al Facebook en la tarde de 10. Es una fotito que en la foto de inicio estamos los tres, pero en la de portada no, yo no estoy. Así que ahí no vale. Pero comentá el por qué, contá, porque si no la gente va a decir que nosotros hacemos bullying. No, no estoy porque el primer día que ellos vinieron a conocer la radio yo estaba trabajando en La Plata. Así que... ¿Qué hay en La Plata? Mi trabajo. Diagonales. Además, muy bien. Muy bien, muy bien. Está lleno de diagonales. Diagonales y números. Sí, de verdad. Todas las calles son números. Una ciudad muy planificada. Cada seis cuadras hay una farmacia. Cada ocho una plaza. Pronto iremos a conocer Junín. Sí, depende de si la serie... Ah, pero pará. Perdón, no, porque nombró Junín y usted, bueno, el fin de semana, no sé dónde estuvo, bueno, dijo que se durmió. Yo estuve en el cumpleaños de mi amigo Guido Zuller, porque no soy amigo de Tomasito. No es que no me cae bien. No tengo feeling. Y yo cuando no tengo algo, te paso por arriba. O sea, te ignoro. No sé, ¿tenía que decir eso o es muy serio? No, no. Pero no, el viernes, acá hubo un debut, vaya, creo que es el segundo debut que debe tener. El señor Chino Maradona estuvo cantando con los jedes en Joya Disco. Qué país generoso. Aplausos. Es verdad, es verdad. El viejo de la bolsa. Se comprometió y lo cumplió. Escuchame una cosa, pero ¿sabés cantar, Chino? No sé si sé cantar, pero me animo. A ver, hacete acá, cantate. Pero me animo. ¿Qué querés que cante? El tema que cantaste. ¿El viejo de la bolsa? No, pero no te va a gustar a vos, porque vos sos muy reggaetón. Acá el público es para todos. ¿Sí? ¿Puede sí que cante? ¿Cómo es el viejo de la bolsa? No, ni lo sé el tema del viejo de la bolsa. No, no, porque había un enano ahí que estaba en los jedes que no me dejó. Lo aplastaba. Todo el público lo seguía él. Ah, bueno. Pero no, estuvo muy bueno. La gente la verdad que se copó, cantó, bailó. A ver, está. Estamos escuchando. A ver, ¿salen los jedes? Lo escucho yo, ¿no? Me llevaba el viejo de la bolsa. Mirá cómo la sabes. ¿Usted hacía el estribillo o cantaba también? No, no, canté todo. Cantábamos entre los dos. No, no, canté, canté todo. Yo vi que estaba, pero sacadísimo. ¿Estuviste ensayando? Hizo fogo, saltó. Un enano lo perseguía. Estuve ensayando con mi cantante profesional que me dio un par de tips. Y estuve ensayando. ¿De verdad? Un poquito, pero... ¿Quién era? ¿Fernando Villalba? No, Fernando Villalba no. ¿Quién te coacheó? Vanessa Miranda. ¿Quién es? No, no, no hablemos más. Una cantante profesional. Ah, bien. Vas a una profesora. Obviamente, sí. Mi profesora particular. Muy bien. Voy a tomar unas clases. Hacés gárgaras, todo. Todo, todo, todo. Calentamiento. De todo. No te rías, Aldo. No, bien. ¿Por qué se ríe, Aldo? No entiendo. No sé de qué se ríe. No, no, yo una sola vez fui a vocalizar y creo que no es lindo vocalizar. No. Uno lo ve y todo, pero hay que estar ahí, ponerse un corcho, estar a... A mí me ha pasado, ¿no? Yo me pongo corcho todos los fines de semana y cada vez canto peores, ¿eh? No, no. Yo saqué un par de corchos de fin de semana. Ah, claro. Usted escorchó, qué distinto. Eso, ahí está. Ah, ahora sí. Usted tuvo ahí. Es la diferencia. Escorchando. Esa es la diferencia. Bueno, síganos todos en nuestro Facebook, la tarde de 10 y próximamente en nuestro Instagram. Así que nos van a ir comentando. Aquellas marcas que se quieran sumar a nuestra radio, bienvenidos. Nos pueden mandar un mensajito por ahí y después les pasamos el número. Porque si empiezo a decir ahora 15 y el número, ¿cómo lo anotan? Y aquellos que nos quieran... Ah, nos cambiaron el número. No, no, el número es el mismo. ¿Cambiaron el número, Charly? No, ahora tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp, gente. A ver, anoten. 11-34-27-8401. Repito. 11-34-27-8401. Mándanos tu WhatsApp. No te molesta, dale, cruzarte mientras estábamos mirando el número, ¿no? No, no, no. No, no, no le importa. Las cámaras están enfocando igual, ¿eh? Mándennos un WhatsApp y pedannos un tema. De música quieran escuchar en esta tarde, siendo las 18 y 14 minutitos. Bueno, hoy teníamos, o sea, tendríamos que tener dos invitados. ¿Y qué pasó? Uno se acaba de caer, un amigo, porque bueno... ¿Se cayó? ¿Se golpeó? No, 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 tiene un problema que bueno, se tuvo que ir a la clínica porque en un asalto, en un robo hace creo que dos años, un año atrás, recibió dos tiros. Y justo le estaba molestando la pierna y tuvo que ir a la clínica porque la bala estaba jodiendo un poquito. Pero, o sea, hace dos años le pegaron en el tiro y se la van a sacar justo ahí. No, no se la sacan porque no llegan. Yo tengo varios amigos con balas o balas. Balas perdidas. Con balas o balas. Vos tenés balas. Entonces no viene el amigo. No, pero sí tenemos a nuestro amigo que es un, digamos, cantante reggaetonero que está en ascenso. Es una persona que la viene remando, la viene remando y está esperando dar su golpe, ¿no? Como todo. Todo venimos... Lo malo es encontrar, ¿cómo se diría? Usted que sabe, Ainelén, que siempre está en los medios. Encontrar relaciones públicas, un jefe de prensa, alguien que sea creíble. Hay alguien que te maneje, que no te roban la plata, que sea serio, porque hoy en día hay cada chanta dando vuelta, que el mejor representante creo que ahora es cada uno. Hay cada chanta que hace radio también. También. ¿Pero sí por nosotros? No, no, no. Por mí. Hoy Buenos Aires se despertó con la noticia, la triste noticia del asesinato, así denominado por el hijo, de Carlos Di Domenico, diseñador que, bueno, hoy en... Muy conocido. Sí, muy conocido. O sea, la noticia de que fue un asesinato, pero él falleció creo que el fin de semana o una cosa así, ¿no? El fin de semana, claro. Lo que pasa es que se decía que él estaba con una enfermedad, que era tipo como un cáncer de sangre, y, bueno, estaba medio alejado de todo porque estaba en pareja, se había casado, viste que suele pasar eso de que cuando uno se pone en pareja se corta con los amigos. Entonces está todo en la investigación. Ese tema es muy escuchado y muy, digamos... Juzgado. Juzgado. Y debe haber algo de cierto, ¿no? Porque, en teoría, a ver, ¿usted cuando está de novio no se aleja de sus amigos? No. Sinceramente no. Yo soy partidaria de que cada uno tiene que tener sus tiempos, porque si no ahí empiezan las infidelidades, empiezan las peleas, empieza el ahogarse. Uno tiene que permitir el tiempo. De hecho, yo conviví dos veces en pareja y cada uno tenía su cuarto, su habitación. No, eso no estoy de acuerdo. Yo considero que cada uno tiene su espacio. Bueno, ahora que escucho este tema, contá ese que lo sacaste a... Que nos contaste hoy, contá, dale, contá ese. Pero no se le puede contar a usted. Es buenísima, es buenísima. Estos pibes... Es muy buena. ¿Qué pasó? Contá. No, que una vez vino un muchacho a mi casa con el que yo tenía una relación y, bueno, le dije que quería charlar con él porque ya no quería estar más. Y fue esa gran nevada en La Plata, que creo que fue por el 2007, 2008, y el muchacho no se quería ir en mi casa y, bueno, agarré una escoba para sacarla. Es muy buena, es muy buena que te saquen la escobaza. Pero escuchame, yo soy mujer, no se quiere ir, no entiende que no va más la relación, listo, agarré la escoba. ¿Otro besito, por favor? Muy Susana Jiménez, viste, que le agarré cenicero. O sea, vos rebolás cenicero, todo, pero bueno. No, no, la escoba, la escoba, pero bueno. No creo que sea un buen método, pero bueno, cada uno usa los métodos que necesita. Pero yo calculo que ninguna separación... Yo ando con la escoba en el auto. Algunos dicen que le tiró con el auto. No, no, no. Ninguna separación yo creo que es buena y en buenos términos, no, no, nunca. Si no, pregúntale al chino. Pero vos te estabas separando. Si no, pregúntale al chino. No se escucha, no, no se escucha esa parte. ¿Vos te estabas separando? No, era un chongo. Un chongo. Qué feo que suena un chongo. Pero a ver, yo te hago una pregunta. ¿Vos cuándo sales con alguien? Chongo. A ver, esto para todos. O sea, digamos para todos. A ver, en las redes sociales, ¿no? Si vos estás en pareja con alguien, llámese un fil, un chongo, no le pongamos etiqueta de novio, ¿por qué te lo llevas a tu casa? ¿Pero dónde cree que lo lleve? No, no, no. Está bien. Vos lo podés llevar un rato, un fin de todo, pero ya cuando se te instala te tenés que dar cuenta. Pero no se instaló. Vino a visitarme porque yo le dije que venga a charlar. Ah, entonces fue fácil sacarlo a Escobazo. No, porque yo le dije que ya no quería estar más y no entendía y que se vaya y no, no, no se creía, agarré la escoba. Te voy, te parto la escoba. Comé, comé, no. Chino, no me comés estas cosas, nunca. Es muy bueno. Es cirujano. ¿Era cirujano? Es así. Hay chabones que no entienden cuando vos le decís que no. ¿Te tocó alguna vez algún enfermo? Sí. ¿Enfermo en el sentido de los celos, de perseguirte, de joder? Sí, sí. Es más o menos. Hay un montón. Más o menos, más o menos. Es más o menos. No, es ciruja. O sea, no, sí, hay un montón de personas obsesionadas. Igual hoy en día con las redes sociales está todo así como muy a flor de piel de que se obsesionan más. Porque vos lo bloqueás de una red, te aparecen por la otra. Tenés 500 redes. Y bueno, se obsesionan. Está en todos lados, como Fernando Villalba, le aparece por todos lados. Claro, es de Truppidivo. Pero no, sí, se obsesionan y bueno, una reacciona. Un saludo para mi amigo Hernán Meoni, que ahí lo estoy viendo en Instagram, que nos va a llevar a Junín. Qué apellidito, eh. Nos va a llegar a... ¿Eh? Qué apellido, qué apellido. Yo tenía una compañía llamada Karina Pajón. Este es Meoni. Meoni. Bueno, yo tengo una amiga acá, Natalia Maturano. Es el Bebote, que nos va a llevar ahí a Cascanuece con los jedes. Maturano, Natalia. O sea, bien. Maturano. No, pero este que hay... El chino va a robar con los jedes. ¿Cómo se llama el cantante de los jedes? Matías Lescano, que estuvo en comunicación el... Sí, sí, pero Matías Lescano tiembla ahora, porque lo escuchó cantar a usted. Debe estar a pleno. Y sí, tiene miedo ahora, Mati, que viste, que le saque el lugar. Pero no, no, no vamos todavía por eso. Bueno, pará, pará. Cantate otro... Escuchame, vos con tu vocalista. Saluda a Cristina, perdón. Cristina, un besito. ¿Qué hicieron? ¿Cantaste el viejo? ¿Eso cantabas? ¿O practicabas otro tema? Yo me lo tomé seriamente, no es ni la uguía así. Mirá lo que dicen acá, escuchá esto. Dice, hola, amigos. No, no, dice bien. Hola, amigo, ¿cómo le va? Desde la ciudad de Rodríguez. ¿Rodríguez? Departamento de San José, Uruguay. ¡Epa! Desde Uruguay no se está mirando. Dice, pobre chica, no puede salir a la calle. Lo dirá por vos. ¿Por qué no puede salir? Porque andá con la escoba por todos lados, no sé. O soy bruja, o qué onda. No sé, usted. Ay, aclarame, aclarame, Sanmigo. Sanmigo. Aclárame, ¿por qué no puedo salir a la calle? ¿Por qué te dicen bruja? Martín, Martín. Martín. García. Un besito para Martín. Estamos acá en la tarde de 10, la 100.9. Y todos aquellos que no están en el auto, no tienen radio en su casa, se pueden bajar la aplicación. Así que pueden entrar a nuestra página, www.grupolider.com.ar y buscan la aplicación y nos escuchan. ¿Y si te quieren mandar mensaje a vos para criticarte por la escoba? Si me quieren mandar mensaje en mi red social, arroba Ainelen, ok. Ahí se pueden hacer amigos. ¿Usted acepta o filtra a los amigos? Acepto a todos y contesto todos los mensajes. Buenos, malos. Me gusta más contestar los que me pelean. Me gusta pelear. ¿Te gusta pelear? ¿A usted, Chino? Sí, me gusta. ¿Y obviamente las redes sociales lo atacan por este tema que hoy pasó? Sí, obviamente. Obviamente. Pero el que me ataca lo bloqueo. Porque para mí las redes sociales son para pasarla bien, divertirse, subir fotos, darle color. Si empiezan con los insultos, las cosas así malas, lo bloqueo directamente. Le mando un beso a... ¿Se acuerda de Verónica? ¿Trabajaba con usted en la peluquería? Verónica Rodríguez, sí. Pero color. Que le sacaste el puesto vos, Ale. Sí, nos está viendo acá por Instagram. Nos manda un beso a todos. A Carmen Vera también. A todos los que se están sumando. A Ino, el negro Silvio, que también es un admirador de Ainelem. Que siempre me vuelve loco. Púchame, yo estuve en un tiempo... Les quiero contar, la verdad. Voy a hacer un poco de catarsis acá. Cuando yo salí del reality, es como que los hombres no se me acercan. ¿Tienen miedo? No sé. Es lo que le pasa a todas las famosas, creo. Sí tienen miedo, porque es por una exposición. De que por ahí piensan que en las redes sociales todos los seguidores son hombres. Y no, yo tengo más seguidoras mujeres que hombres. Y tienen miedo, no sé, estoy sola. Por eso, bueno, acepté la salida con el chino y el amigo. Pero no sé por qué. Yo no hago nada así. Tenés que pasar el mate chino, eh. A vos te parece que... Sí, tomá. No sé por qué tienen miedo. A vos te parece que ya... Porque primero tienen miedo, porque, a ver, acercarse a vos es difícil. Es ahí como un... Ponés como un freno a la gente. Sí, bueno, obvio. Obvio, no ando aceptando a todo el mundo. Cristina dice lo siguiente, aceptá, pero no lleves a nadie a tu casa, por la duda, la escoba preparada. ¿Viste? La tengo frustrada. Qué grande, Cristina. Ay, bien, acá estamos. Mayra, genia. ¿Cómo, cómo? Ah, la están retando a la mujer de Aldo porque tapa la cámara. Sí, la está retando, Charly. Las cosas como son. La está retando, la está retando. Las cosas como son. Hay que decirlo. Hay que retarla. Hay que retarla. Ya es la segunda vez que lo hace. No hay azúcar para los mates, ¿no? Es la segunda vez que lo hace. No, está tremendo el mate. No trajiste azúcar. Un así de metodo. Pero sin azúcar, hay nelem. Bueno, che, traje el mate. Pero te olvidaste el cuaderno. Te olvidaste el azúcar. Si alguien está cerca de la radio, ¿no? ¿Puedes buscar una casita de azúcar, como decía... ¿El chavo? Estamos acá en San Martín. Es lo vivo, sí. Sí, el corante va. Antes que lo amargo esto. El dulcorante. Cruzate otra vez por la cámara. No hay problema. Está auspiciado por Charly, cualquier cosa. No hay problema. Estamos acá en la FM 100.9. Y nos pueden seguir en nuestra aplicación que nos ven. Nosotros nos van a escuchar y nos van a ver. Dicen desde Salda que vos mandes saludos, ¿ves? Se acuerdan, Diego. Acordate ahora cómo se llama para la FM. FM 95.9, auténtica. ¡Vamos! Adriana Reyes. Adriana Reyes y Alfredo X. Alfredo Cruz. Alfredito, te puse una X por la Cruz, pero me confundí. Era Cruz. Ahí se cruzó de vuelta. Se ha hecho, se ha hecho, vale. Bien, ¿eh? Estamos acá. Estamos en vivo también en mi Instagram. Un saludo a Daniela. Bueno, yo voy a hacer algo... Saludo a Vero Prieto, a Luis Perdomo. Luis Perdomo, Perdomo. Te perdí, te perdí, te perdí. Caro dice acá en Mar del Plata, Fernet y una picada. Azúcar no. Bueno. ¡Ay, qué rico! Fernet y picada. ¡Picada, picada! Voy por la picada. Tenemos que ir a... Hoy justo le decía acá al chino, tenemos que ir al local de nuestro amigo ahí, a Montegrande. Sí, tengo que ir a buscar ropa a ese. Tengo que ir a buscar ropa que no me... Preguntale a ese si me consigue algo, porque ese... Yo voy, pero no tenés ropa femenina en mandato. Dijo que no quería hacer. No. No, no, no le interesan las mujeres. No le interesan las mujeres. Bueno. Yo quería hacer una aclaración, y ya que está el FEI también abierto y está todo. Hay un tema con el tema de... Con el tema de las redes sociales, el de hackear. Yo el fin de semana... ¿Qué te pasó? Yo cuento, tengo dos FEIs de trabajo. Ah, de trampa, pensé que iba a decir. No, no, no. Y tengo dos Instagram también de trabajo, pero uso uno más que el otro. Pero este fin de semana fue tanto el ataque de querer hackeármelo, que bueno, viste que el FEI te avisa y estas cosas. Sí, te mandan un mail. Que a mí me molesta. Me molesta primero porque es laboral, no hago otra cosa. No es ni familiar, es laboral. Si me quieren hackear el tema, es laboral. Yo no entiendo por qué soy nuevo en esto, pero hoy te pregunté a vos, Ainele, y me dijiste que ya mucho a vos también lo quisieron hacer. Siempre, siempre está eso, que te quieren hackear las redes sociales. Por eso es importante tener un código y diferentes truquitos ahí para que te avisen y no te hackeen. Pero siempre, hay gente que te lo hace de maldad, de envidia y otros porque, no sé, hay un amor. ¿Y a vos por qué te lo hacen? ¿Algún amor a ir? No sé, no, amor, no. Que yo sepa, no. Y si hay que me avisen. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Yo, si se va a Ale, no sé. No sé. No te veo con mucha chance. ¿Con mucho futuro? Sí, no te veo con mucho. No te veo con mucha chance. No la dejes ir. Atala. Atala a la mesa, no sé, a la cama, algo. Ojo, ojo, les voy a decir un truquito. Ojo al piojo. Porque hay veces que te mandan, es para hackearte, te mandan un mail que te dicen, de tal ubicación se quisieron conectarse, ¿no? Y te dice, ingrese su contraseña si usted no fue, no sé qué, bla, bla, bla. Y cuando vos entras a ese mail y ponés tu contraseña, ahí es donde te hackean. En ese momento, cuando vos ponés tu clave. Hay que ser atendis y ver. No van a poner la clave nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿La clave para qué te pide? Te pide, te mandan un mail como que te quisieron entrar a tu red social, poner a Instagram. Entonces vos ahí te dices, si no fuiste vos, ingresá desde acá, desde este link. Y ahí cuando vos ingresás, ponés tu contraseña, te hackean tu clave. Así que atentis con los mails. ¿A usted chino lo intentaron hackear? No, la verdad que no. La verdad que no, nunca. Nunca, pero sí, conozco gente que sí se lo hicieron. Soy uno. No, a mí no. Pero bueno, querés hacer esa denuncia porque me molestó y me rompe sobrenaturalmente todo. Ay. No, 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 no. No, no, no. Acá Ezequiel dice, para vos tenemos otra cosa acá en Montegrande. ¡Epa! Lo dijo por vos, ¿eh? Alguna presencia, ¿será? Ah, 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 claro. Claro, hay varios boliches en Montegrande. Ah, 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 bueno. Que algo que ocurrió el fin de semana, le mando un saludo a la gente del Club de Ropas. Club de Ropas, que mande ropa. El fin de semana pasó algo que la verdad me sorprendió. La señorita no fue a un evento que... Que usted estaba. A un evento pago. Un evento pago. Sí, muy raro. Y acaba de hacer su descargo, que se durmió, pero no dijo si sola o acompañada. No, no, me quedé dormida porque realmente yo doy clases hace cinco años y di clases ocho horas seguidas y terminé muy cansada. No creo que sea acompañada porque si no mi amigo que está escuchando queda mal que diga. No, 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 estoy soltera, estoy soltera. Yo pregunto. No, 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 estoy soltera, me permito tener citas por eso, porque estoy soltera. ¿Eligió algún tema usted para escuchar, para levantar? Sí, yo quiero escuchar un tema de su época. No me hago cargo de mi época. Un tema acá el DJ, a ver, Charlie, si me escucha. Quiero un tema de los abuelos de la nada. ¿Puede ser? ¿Cuál? No, no, el que quiera, el que quiera el DJ. De nada, Charlie. Bueno, no le dan los dedos. Bueno, le tengo que mandar saludos a Luquitas Crais, Mariano Paya. Ahí te están contando que le hackearon. A todos le mando saludos, ¿verdad? Mirá acá, un amigo tuyo, Chino. Silvio Luna, Aine Genia, Tommy, Joaquín. Me acerco a donde sea por vos, me dice otro amigo tuyo. ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo están tus amigos, Chinita? ¿Cómo están tus amigos, Silvio? Están necesitados, mis amigos. ¿Qué les pasa? Acá mi amigo Pollo también. A Silvio lo conoces, ese señor. Sí. La hija siempre muy amorosa. No entiendo lo que dice acá. A ver. Dice, a mí me hackearon una vez y le mandaban desde mi muro francés hot a mujeres, entre ella a una tía mía. Casi vomito al enterarme. Ah, le mandaban fotos hot, algo de eso. Bueno, pero es terrible. Y la verdad que no está bueno. No, imagínate que le pase tu face, que manden fotos hot tuyas, pobre gente. Se mueren. Se mueren una foto hot de Aldo. Olvidate. Se ríe tu señora, así que no sé, Aldo. Imagínate, pobre gente, que le llegue una foto hot de Aldo. Eso sería un virus. Eso sería un virus. Bueno, vamos con la música y Nelen, presentalo. Un temita de los abuelos de la nada, recordando sus épocas, chicos. Gracias. Gracias. Nace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca. Y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco. Estás mojado. Ya no te quiero. En el circo. Vos estás, sos una estrella. Y una estrella roja que todo se va a imaginar. Comunicate con la tarde de 10. 4, 7, 5, 3, 5, 4, 3. Encontra lo que... Tengo un coete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco. Estás mojado. Estás mojado. Ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco. Estás mojado. Ya no te quiero. Escuchá la tarde de 10 con Aldo Ramos, el chino Maradona y Ainelente Benón. Lunes de 18 a 20 horas. Magazine de actualidad, espectáculo y mucho más. La tarde de 10 por Líder 100.9. Líder y tu energía sentí. Desde eso no te quiero, lejos de mí. Y bueno, vamos a ir saliendo. Pasó los abuelos a la nada. Y acá hay un... En FEI y en todos lados en las redes sociales hay una pelea importante con el tema de la escoba, que es lo que dijo Ainelén. Porque ella dice que lo sacó con la escoba, pero también en teoría se lo pusieron como que también la escoba sirve para limpiar un montón de cosas. Habría que ver... Si usted limpia con la escoba, no se lo saca corriendo a alguien. Pará, el chino hoy justo me encontró limpiando. No, chinito. Sí, pero estabas limpiando. Porque llegabas vos. Porque llegábamos nosotros. Olvídate. Es que sí. Obvio, sí. No, y la escoba vieron cuando pasó, no sé, eso de la energía, no sé qué, que parabas la escoba y queda que no se caía. Yo lo hice eso. Sí, yo también, pero eso es una estática. Es una mentira, es un chamucho. No, para mí no. Para mí. Yo creo en las energías. Que hay energía, obviamente, positiva, negativa, y la gente que entra negativa, es obvio. Se siente. Hay que poner un vaso de agua acá en el medio, ¿eh? Si hace burbuja, estamos al horno. Vos sabías que, hablando de lo que pasó, comentaste igual al principio lo del diseñador este importante, lo pasamos un poquito por arriba. Bueno, no tengo mucho para decir porque fue un gran diseñador, bueno, muy reconocido por Susana, por las grandes figuras, ¿no? Pero no se sabe mucho, falleció por una enfermedad que ella tenía. Sí, bueno, pero el hijo hizo un descargo, como que no confía que murió de algo de su enfermedad o muerte natural. Piensa que es un envenenamiento o un asesinato. Así que, bueno, ahora van a estar en la investigación. O sea, hay dudas. Hay dudas. Hay dudas sobre su muerte. ¿Usted estuvo en el piso hoy? ¿Escuchó algo? La verdad no presté mucha atención. Estaba en otra. Como siempre. No, porque me explota el teléfono. Bueno, a mí no puedo estar prestando atención a todo lo que pasa. Pero algo vi. Vi que el hijo estaba denunciando que no cree que el padre haya muerto de la enfermedad que tenía. Dijo que para él lo asesinaron. Eso fue lo poco que pude escuchar. Y está radicada una denuncia. Claro. Pasa que a veces con la muerte de los famosos siempre se circulan muchas versiones. Por ejemplo, yo no me olvido de mi amiga de Rocío Gancedo. Cuando ella falleció se corrieron muchas versiones. Por el cual yo estuve en el piso de Infama hablando un poquito. Pero nunca se llega a concluir lo que realmente pasó. O a decirse las cosas como son. Porque la trataron de que tomaba droga, que esto, que aquello. Y lo único que tenía de ella era un problema de... ¿Cómo te puedo explicar? Es simple. Sufría depresión. Era una persona que parecía que se llevaba el mundo por delante. Pero a la vez en su intimidad era muy depresiva. Tomaba antidepresivo. Yo por el cual he tratado de ayudarla y hablar. Pero vos no podés hacer más que eso. Porque te preguntaron de nuevo por las redes sociales. Porque una vez también me atacaron por ahí y me dice. Si eras tan amigo, ¿por qué no la ayudaste? A veces no se trata de ser amigo y querer ayudar. Sino que no se dejan. No se dejan y a veces lo ocultan muy bien. O sea, uno no sabe cuando una persona está muy depresiva. Porque tenés que estar en el día a día. Uno es amigo y no estás todos los días. Algo que no sé, seas muy cercano. Y viva cerca. Pero lo de Rocío... Igual algunos vivan cerca y tampoco se ven. ¿Lo decís por nosotros? No sé, vos no vivís más cerca. Ahora. Te echaron. Bueno. Ahí dice, es verdad. Ahí estaba diciendo... Confirmado. Que en la autopsia se va a saber todo. Lo de Carlos y Domínico. Y bueno, van a investigar su muerte y que sea justicia si fue algo con envenenamiento o asesinato. Acá estamos leyendo en las redes. Saluda a mi amigo César Sánchez también que está ahí. Que es el PAI. Cambiando de tema. Pero bueno, esto es así y eso es lo que pasó el fin de semana, digamos, lo más fuerte, ¿no? Porque después... Y lo del chino. Y lo del chino. Y lo mío, si el día que yo me muera... Venía Domínico, venía Moria y después viene el chino. Son los tres quilombos. El día que yo me muera, ustedes van a saber dónde ir. Cocherías metetieri. ¿Te podés morir tranquilo ahí? Te puedo morir tranquilo. Otra cosa que está haciendo aún en las redes sociales es la hija de Real, Morena Real, cómo la está atacando a su padre, que su padre está de viaje, ¿eh? Está de viaje recorriendo museos históricos, sube fotos muy relajadas. No sé cómo le está repercutiendo este tema de que su hija dice que en su momento la cambió por... Lo dijo con unas palabras muy fuertes. ¿Con unos gatos? Sí, no, no, en realidad por Agustina Canfer, que después apareció embarazada de su mejor amigo Juan, un amigo de la Infanga, que bueno, fue con el que tiene su hijo. ¿Pero qué tiene que ver eso con las hijas? No, 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 no. No, no, que siempre priorizó a su... No, no, hubo otra, que decían que él estaba siempre atento a las golpizas o al problema que habían sufrido ellas, de parte de la madre, como que él tapaba todo. No sé. Hubo una acusación muy grave ahí, que después la sacaron, ¿eh? Ah, bueno, acá dice Morena Real reveló el motivo de la furia contra su padre. Eso fue noticia de bomba hoy. Pero bueno, ella está haciendo fuertes declaraciones en su Instagram, ¿viste? Pone ahí unas fuertes palabras, pero no sé, una rivalidad muy fuerte, ¿eh? Es raro, yo cuando lo vi no lo podía creer, porque es raro que ataque así al padre. Ayer, justo anoche estaba mirando, porque la verdad es que estoy perdido con los temas de actualidad. Ya conmigo tengo bastante, así que... Es que usted tiene para rato ahí. Pero me sorprendió, me sorprendió porque no pensé que se iba a meter así a hablar de su padre. Sí, la verdad que sí. Es raro. Sí, sí, se los veía como unidos, creo que sorprendió a todos. ¡Pará! 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 ¿Qué pasó? ¡Pará! Ahí está, ahí escuchó, tenemos audio en la casa de Jorge Rial. ¿Estás en vivo ahora, Charly? ¿Es en vivo? ¿Estás en vivo? Es en vivo en la casa de Jorge Rial. Bueno, mientras Rial está de viaje con su nueva pareja, que es Romina Pereiro, la nutricionista, la que estaba en cuestión de peso. Bueno, a él le gustan todas. No, no me gustan todas. ¿Es hermosa? Es hermosa. A mí no me gustan. Sí, no, yo una vez fui a cuestión de peso y la vi ahí. ¿Sí? Y lo comenté. Y bueno, después se me hicieron de novia. Llegué tarde. Bueno. Otro tema. Bueno, sigue este trío de peleas entre Nicole Neumann, Mika Biciconte y el señor de voz finita, Cubero, que Ángel Lebrito atacó a Mika Biciconte diciendo que no la ve muy enamorada. Como que Mika está con este, viste, el tema que quería estar en el bailando, que ya está confirmada. Como que la usó como de coartada. A lo cual ella dice que no, que es una pareja que, bueno, que hay mucho amor. No sé qué piensan ustedes. Yo pensé que le gustaban las mujeres a ella. Ah, pa. Yo la verdad, Mika la conozco, pero bueno, no puedo opinar mucho. No le conozco novio, nada. Es muy masculina, viste, juega, no sé, no la veo muy... Ahora la llamamos y le preguntamos a ver qué dice. Nos va a venir a boxear. Ella estudia boxeo. No, no, pero bueno, el tema es que si se enamoró de Cubero está bien. Igual garpa esa pareja, ¿eh? Mirá, ahora hicieron Biciconte con Cubero, hicieron una producción de fotos para un local de peluquería. O sea, como está garpando, le dejaron a un lado a Nicole. Y pero en su momento era Nicole Cubero haciendo la marca. No, y aparte para una depilación definitiva. O sea, ahora yo voy a llevar, y tengo la premisa, la imagen nueva de mi salón. ¿Quién va a dar? Nosotros dos. Nosotros dos, olvídate. ¿Sabés cómo garpa? Chino. ¿Vos decís? Chino garpa a nosotros. ¿Vos decís? No, no, pero a mí nos convocaste para la radio y... Pero vos decís. Sí. No nos van a apedrear la... ¿De tu salón? No nos van a apedrear nada. No, no pasa nada. No, 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 no. Para mí, la nueva imagen tenemos que ser nosotros con el chino. Olvidate. Tenemos que hablar con Ale porque ella es la dueña de esto. Ella es la nueva dueña. Sí. Seguimos pasando acá a lo que nosotros denominamos la pasada de redes. Porque se llama de revista, pero acá somos en las redes. Ustedes también dicen en la página, ¿no? ¿Vieron lo que pasó? En la mesa de Mirtha Legrand, Lizzie Tagliani, con esta señora que lo trató de señor a Lizzie. ¿Vieron algo? No, contame porque yo no veo nada. Ah, pero están bien autos ustedes. No, no, el fin de semana estuve apagado. Sí, yo no estoy viendo nada, contame. Contame eso de Chino Maradona que se separó. No sé nada. Tampoco, no sé nada. Eso lo tenés que contar vos en primera persona, ¿eh? No, ahora después viene la pregunta para él. Contá, contá, contá. Hay graves acusaciones, pero no sé por eso no... No, pero contá primero lo de Lizzie Tagliani. Yo no quiero opinar de lo tuyo, Chino. Cuando te toque hablar a vos, apagó mi micrófono. Bueno, ¿qué pasó? Contámelo de la de Mirtha. Bueno, en la mesa de Mirtha estaba invitada esta señora que no la vamos a nombrar porque la verdad muy despectiva, una mujer que está, bueno, con el gobierno acá. ¿Cómo la vas a nombrar? No, deja. ¿Es conocida? Sí, una actriz. No, conoces... De Silo. De Silo, Enzo, de Silo. ¿No tenés chavir eso cuando dice Graciela Alfano? De Silo. ¿Quién es? No, no importa. ¿Quién es? No me sale el nombre. Ah, no le sale el nombre. Cerrame. Mandame música. No le sale el nombre. Ataquea, se aprende el nombre. Qué raro. No. No, no quiero decirlo porque la verdad estoy indignada. Es inombrable. Estoy indignada con esa mujer, no quiero darle identidad, no quiero hacer mucha prensa. No me acuerdo el nombre. No le quiero dar mucha prensa a esa persona que no se lo merece. ¿Para qué lo voy a googlear? No se acuerda el nombre. Bueno, mientras ella googlea... Pará, tengo ese problema. Yo, mi nombre es difícil, que es Ainelén. Ah, ahora lo entendés. Pará, mi nombre es difícil. Y todo el mundo después se lo acuerda, menos algo. Ainén te puse yo. No, Ainelén. Cantante no, actriz Susana Rinaldi me dicen, acá me acotan. ¿Susana Rinaldi? ¿No es tan difícil? No, no es tan difícil. Me dice Peacock Gabriela, me dice, cantante no, actriz Susana Rinaldi. ¿Susana Rinaldi? Ah, me parece que sí. Y Susana Rinaldi era más fácil. No tenía la información, pero no importa. Es una señora grande, pero... ¿Es Susana Rinaldi? Sí, una señora grande. Llamás a la producción de Mirta y preguntás, ¿quién estuvo el domingo? ¿Cómo es la imagen de Susana Rinaldi? Pará. ¿No es más fácil? Pará. Voy a poner Lizy Tavillani en la mesa de Mirta. Problema con... Dejáme mandar un saludo a mi tachera preferida, Claudia, que está con una pasajera que dice que la pasajera me ama. Te ama. Últimamente tiene muchos amores ocultos. Otra vez le voy a mandar a Carmen Vera, porque si es que antes no me escuchó. Ay, sí, 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 acá está. Le dijeron querido a Lizy Tavillani en la mesa de Mirta y se armó. La cantante Susana Rinaldi le dijo querido durante una discusión... Bien, vamos, buscó la información. En la mesa de Mirta, no me acordaba. No te molesta que hable yo mientras interrumpís, ¿no? No. Ok, quería saber eso. Maru se llama la pasajera de Claudia. Le mando un beso grandote a Maru. Bueno, ahora vamos con Susana. Seguí ahora. Bueno. Interrumpí ahora. Bueno, no me acordaba el nombre de la señora, pero estaban hablando y le dice... Sí, querido. Bueno, no es tan grave, querido. Y Lizy le dice querida. Y la señora seguía hablando. Querida, querida. Bueno, querida, corazón. Como lo dejó muy... Como que no dijo nada grave. Corazón, corazón. Y la trató de... De hombre. Y Lizy es nena. Bueno, ese es otro tema que lo vamos a tocar en un ratito. Saludos a Lorena. O sea, le importó. Decilo. A Lorena Caro de Rosario Belerma. Vamos a mandarle un saludo. Le importó re poco. Sí. Pero bueno. Sí me dice encima, me dice en la cara. No, no, pero vos estás entrando en un tema que es muy jodido. No, yo la banco a Lizy. Le puse. Le puse un comentario a Lizy y te banco. Ah, ¿le pusiste? Sí, no me acuerdo del nombre. Y te mandó el dedo. No, no, no. Pulga para arriba. Pulga para arriba. ¿Usted es chino o qué opina ahí? ¿De qué? Porque a mí me mandan muchos memes cuando es feliz día del trabajador. No, no lo digas. Bueno, pero me mandan. Sí, ya sé. A mí también. Entonces, es un tema que es muy difícil. Yo tengo muchos amigos y amigas, ¿no? Sí, lo 21. Es un tema. Sí. No es fácil. Creo que, bueno, habría que respetar un poquito ese, digamos, la condición sexual de cada uno. No tiene nada que ver. Pero bueno, es así. Chino, elijo un tema. Está cansado, Chino. Buen tipo, Lizy Tabliani. Chino. Le mando un beso. No seas mal. ¿Qué estás diciendo? A ver. Acá, mirá, mirá, Charly. Nos va a poner un poquito de lo que pasó al audio. A ver, Charly. Seguramente. Seguramente. Entonces, no deberíamos, yo creo que no deberíamos, no nos debería preocupar la Argentina. Nos debería preocupar los argentinos. No, no. A mí no preocupa, no preocupa a las argentinas. El país sí, pero ¿cuándo va a haber la gente? Hay una dirección, querido, hay una dirección. Querida, querida. Vos no podés hacer esto. Querida, querida. Querida, señora. Por eso hay una identidad de género. Querida, querida. Pero cuando uno sucede, ¿qué somos nosotros como argentinos? ¿Qué es lo que vamos a dejar al resto? ¿Cuál va a ser la educación? Es muy importante. Más allá de qué son las políticas. Bueno, ahí lo estamos escuchando, querido, y ella le dice, querida, encima justo Alicia le está diciendo, ¿qué somos como argentinos? ¿No te caí? Y la mujer, viste, minimizando. Pero no habrá sido un furcio, seguido. No, no, no. A ver. No creo que... Tenés una mujer sentada al lado, vestida de mujer. Pero no creo que se haya tomado el tiempo de estar pensando y decirle, querido. No, no, eso es una mente retrógrada que tiene esta señora, que me olvidé de vuelta el nombre. Susana Rinali. Bueno, Susana. Decilo. Y bueno, claro, dejate hinchada, señora. No, dejate hinchada. No, no, no. Acá la gente está opinando. La repudio. Dice que tiene razón. Acá Elizabeth González me pone, sí, tal cual, es un chongo vestido de mujer. No, no, no. Taliani. ¿Quién dice eso? El público. Elizabeth González, acá, en mi vivo de Instagram. Bueno, pero estamos en el siglo XXI. A ver, abramos la mente, dejemos que la gente sea y sea libre y elija su condición. Pero no puedo haber sido un furcio, se le escapó. Yo no atacaría. Es como Zulma, es como Zulma Lobato. ¡Oh, Zulma Lobato! Acá estamos con la gemela de Zulma Lobato. ¡Ay, qué maldita! También es lo mismo. Bueno, a mí lo que por ahí me jode, por ejemplo, en el cumpleaños de Guido estuvo Zulma y la verdad que es lamentable, es lamentable verla a ella. Zulma necesita atención psiquiátrica. Psiquiátrica, ayuda. En un lugar capacitado para este tipo de personas. Escuchá, ahí la tenemos, mirá. Y nunca llegó al mai, por ejemplo. ¿Llegó a Tinelli? No. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? El tema es el siguiente. Yo siempre dije que los medios son crueles. Y si vos no estás bien preparado para eso, te aniquila. Sí. ¿O no? Sí. El chino está en Disney. Es verdad. El chino está pensando... Yo vine acá a escucharlos hoy. Yo vine a escucharlos a ustedes. Quedó mal de intruso. Fueron tanto golpe bajo que dijo, me voy. Bueno. Yo vine a escucharlos a ustedes hoy. Charlie, tenés un redoblante, así, un como de... ¿Qué va a lanzar? Yo el próximo tema musical lo tengo que pedir yo, ¿eh? Pará, pará, que no vamos a pedir nada. Tenemos 10 minutitos antes de las 19 horas. Ahí está. Chino Maradona. Dos puntos. ¿Qué nos va a contar? Vas a hacer un descargo en nuestro espacio, chino. Vas a hablar a todos los medios y no hablas acá. Acá es tu momento y tu hora para defenderte, si podés. Hacé terapia con los amigos. Si podés. Siendo las 18.50 voy a hacer mi descargo. Si podés. Por favor. Música DJ. Ya le pedí los redoblantes. Eso no es música, es redoblante. Silencio. Silencio. Tenemos que escuchar. ¿Qué pasa, chino? Solo mi voz. Bien. Como decía, haciendo las 18.50 voy a contar la verdad de la milanesa. ¿Cuál es? Creo que me voy a separar. Ya estás separado, chino. Ah, ¿ya estoy separado? Bueno. No, estoy separado. Todo lo que está diciendo Vanessa, la verdad que son todas mentiras. La mayoría de las cosas que está diciendo son mentiras. Ya me lo dijo ella por mensaje WhatsApp. Se lo anticipó. Lo que iba a decir, lo que iba a hacer, si yo no volvía con ella. Así que lo que está diciendo y haciendo no me sorprende. Yo ya lo sabía, lo esperaba. Nada. Vamos a ver cómo sigue todo. Lo importante es Uma en este momento. Espero que me la deje ver. La vi igual la semana pasada, tres días seguidos. Y, nada, tranquilo. Qué sé yo. Hoy me tildaron de que... ¿Querés decir algo? No, no, te tapé. Me voy a apretar la boca. Ella no puede hablar porque, bueno, obviamente piensa como mujer. Pero, a ver, escuchemos el lado masculino. Yo también, hoy cuando estuve en intruso, o sea, las mujeres que estaban ahí como mujer me dieron su opinión. Lo que pasa es que, a ver, acá la realidad que pasa siempre en una separación siempre la padecen los más chicos. En este caso es Uma. Y también ella como mamá, que por ahí está también con el cambio hormonal, de que fue mamá hace siete meses, muy poquito. Que te dejen también por otra mujer. No está bueno. Y que ella siempre, yo lo veo como al lado de ella, de que siempre te bancó, te apoyó para que vos crezcas. Entonces, lo veo de ese lado. Bueno, dejame aclarar algo. Yo no la dejé por otra mujer, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Lo de la otra mujer vino después. Sí, bueno, después no me hagas carita. Vino después. Está bien, pero acá, a ver, no es que vos ahora estás limpio de eso, porque vos ya tenés tus antecedentes, que es lo que contaron hoy en intrusos. Acá es el tema de, bueno, vos decís, ahora vos vas a cumplir ese rol de papá de alcanzarle la leche, los pañales. Y el compartir también, porque no es solamente ser papá y pasar plata o mandarle la leche. Pero yo no tengo problemas. Es ella la que tiene el problema de si no volvés conmigo no ves a la nena. Claro, yo creo que hay una falta de diálogo de parte de ella y de él y de ponerse de acuerdo. Porque lo que vos acotás es lo que en general hacemos los hombres, quedar y llegar a un acuerdo para que pueda justamente la nena o el hijo o la hija de cada uno. Creo que es en general, porque esto pasa, hoy le está pasando a él y ha pasado con muchas relaciones. Puede haber pasado con vos, pasó conmigo, pasó con todo. Creo que todos sufrimos ese problema. Yo, de hecho, no puedo hablar mucho porque yo tengo dos hijas, distinta madre. La mamá de la más chiquita es muy densa, muy intensa y rompe soberanamente mucho por el tema económico. Pero a veces uno también, no es que no quiero, no tiene lo, digamos, dice, ah, pero tenés una peluquería, por ejemplo. Sí, pero te ayudo hasta donde puedo. O sea, ah, pero vos, pero pará, yo digo, ¿por dónde atacan las mujeres? Dice, ah, pero vos vivís de joda y te vas y te gastás fortuna, por ejemplo. Y vos, o vos chino, sabés que nos invitan. Porque si realmente tenés que pagar todo lo que tomamos, no vivo. No sé si me explico. No, se funden, se funden, pierden el auto. No, pero en el, a ver, yo lo veo como por experiencia propia de que se desligan un poco. O sea, los hijos comen todos los días, necesitan pañuelos todos los días, van al médico, el control, todo es todos los días, todo. Y yo veo que a veces los padres aparecen cuando pueden, cuando quieren, y uno le da bronca. Flaco, tenés tiempo para ir de joda y no tenés tiempo para ir a ver si tu nena está bien o necesita algo. Es que cuando vos te vas de joda no es el horario de ver a tu hija igual, ¿eh? Yo me voy de joda a la noche, ¿eh? No es para ver a mi hija. Pero vos sabés que ella se queda, ponele, en tu casa, ¿se queda con ella? Sí. Diferente sería si están los dos de joda y pobre criatura se la pasa de, no sé. Pero que me la dé a mí, a Uma, y que ella se vaya de joda donde quiera. Bueno, ahí pueden negociar eso. Pero por eso tengo, eso se lleva a un acuerdo. Porque también es sano para los dos salir, conocer gente nueva. Pero ella no me la quiere dar, a Uma. Claro, bueno, vos tenés que ahí ganarte la confianza nuevamente. ¿Qué confianza? ¿La confianza de qué? Yo no puedo ganar la confianza de nadie, ni de San Paoli. No, no. ¿Qué? ¿Para llevármela? No me la va a dar, ni loco. No, bueno. Y no porque lo primero que va a decir es que necesita un lugar físico. Y bueno, hay un montón de ítems. No importa, me la llevo. A pasear a la plaza, no importa. No importa, la dejo en el guardarropa del cirano. ¡No! ¡Chino! ¿Y qué? ¿Y yo me quedo al lado? Ay, mi bebé está no hermosa encima. Ah, está hermosa, Uma. Pero bueno, es un tema, como yo te digo, es muy complejo. Y yo creo que tienen que sentarse ellos dos, llegar a un acuerdo. Y no lastimarse, ni tirar ni idea, ni acusar, ni poner ni tercero. Ya está, tarde. No, sí, tarde, obvio. Ya lo hizo. Y nada, yo fui hoy a contestar, a decir que es todo mentira. Porque siempre, obviamente, que del lado de la mujer te empiezan a atacar por lo que ella dice. Pero yo puedo mostrar los mensajes de que todo fue armado por ella. Pero vos decís de lo que ella habló, ¿es todo mentira? O sea, ¿es mentira que ella te mantiene? ¿Es mentira que ella está con la bebé? ¿Es mentira que vos te fuiste? O sea, ¿eso decís que es armado? Es verdad que ella está con la bebé, eso es obvio, ¿no? Si nos separamos y yo me fui, o ella me echó y Aldo me tiró el teléfono. Claro. ¿Entendés? Eso sí, lo único cierto es que estamos separados, que ella me echó y que ella está viviendo con Uma. Nada más. Después lo otro... A ver, yo no... Sí, obvio que la voy a ayudar. Pero que me deje ver a Uma, no es ayudame si no no la ves o volvé a casa si no no la ves. No es así tampoco. Porque no está pensando en Uma, está pensando en ella y nada más. Me deje ver a Uma y está todo bien. Bueno, ya no me acuerdo por ella. Yo no quiero ver a mi hijo. Claro, eso no importa. Yo no me acuerdo por Umita, que es bebé. Es bebé todavía y tiene esa mente sana que no siente esas peleas que están teniendo ustedes. Bueno, pero usted hizo el descargo en intruso y salió bien, o sea, pudo hablar. No te atacaron tanto. No, no, estuvieron tranquilos. Es que en un momento me dijeron como que a mí no me importaba nada, qué sé yo. Ah, Marcela, Marcela, ahora te dijo así. Sí, todo bien. No es que no me importe nada, es que yo ya sabía lo que ella iba a decir porque me lo anticipó. Y entonces fui a contar la verdad y a decir lo que me parecía. Pero ahora, esto es un, perdón, ¿no? Esto es un ataque de ella hacia usted. Hoy salió usted a aclarar. ¿Y ellos ya tenían preparado de antemano? Porque eso a mí me llama la atención. Porque si él va a hacer su descargo, ¿cómo ella ya tenía grabado, digamos, ellos ya tenían preparado el retruco de ella cuando él estaba en el piso? ¿La nota? ¿La nota? Sí, pero es buena haber hecho hoy temprano. Porque ella habla mucho con Marina Calabró, entonces ya estaba todo preparado. Por eso, a eso es a lo que voy. Entonces ahora esto va a seguir. Yo no veo como que se va a calmar. Porque hoy hizo el descargo él, a ella le cortaron la nota y seguro esto va a seguir. Sí, seguro que va a seguir. Seguro. De mi parte sí, mañana tengo que ir a Confrontados, el miércoles estoy con Fantino, el jueves este... No, mentira. Ay, yo dije, mía. No, mañana sí. ¿Aparte Confrontados? Mañana voy a Confrontados, eso es verdad. Mañana voy a Confrontados. ¿Cuál es Confrontados? Mañana de Lusich y Carla Conte. Ah, ese Confrontados. Espero que esté mi amiga, ¿cómo se llama? La mujer del Tirri. Ah, la morrocha, pero te va con un caño. Esa te mata. Esa te mata. Usa peluca. Me gusta. Sí. La verdad que le decían en el bailando, se enojaba a ella. Es brava la morrocha. No sale el nombre ahora. ¿Cómo se llamó? No, no, no. Mimi. 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 Ay, la verdad. Mimi, la verdad. Le vino de adentro el nombre. Este Mimi. Sí, me hace una pregunta acá por Facebook, Claudia, pero bueno, me pregunta por algo técnico en mí, en particular de peluquería. Me preguntaba... No, no nos interesa. No, no pasa nada. El color negro, ¿le queda bien a las personas blancas? Y en teoría no, salvo que ya tenga castaño oscuro. Y depende si sos la mujer de los locos, Adam, Marticia. No, pasa que a veces les hace los rasgos un poquito más duros. Sí. Hoy por hoy se usa medio de chocolate, pero estamos hablando de una mujer blanca, blanca, no una morrocha con test blanca, o sea, hay que diferenciar, pero bueno, eso quería contestar. Sí, no, no les queda bien. Igual me pueden mandar por privado, me preguntó, sí, por privado, contesto. Que mande una foto del look, un videíto. Y por ahí te regalamos el cambio de look. Ah. Tenemos que empezar a sortear. Voy a mandar yo. Y vamos a unos temas y... Bueno, pará, pará que el chino quería pedir un temita. ¿Qué tema querés, chino? Siendo las 18 y 59, ya estamos a minutitos de las 19 horas. Claro. Dale. ¿Qué te gusta, Charlie? Dale, Charlie. Sí, manejalo vos, después yo voy mirando para la próxima, elegilo vos ahora y el otro lo elijo yo. Otro operador. Otro operador. Gente no está hablando del operador, eh. Nicky, 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 Jan. La industria es... J Balbo. No hablar mucho. Me gusta mi reggae. Nothing, nothing. Beaky, beaky, beaky. Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tadura, mamatita, te fuiste de nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dime, no dímelo, como es que Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, dura, dura Bócate el limón y tequi, yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del pique Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro, baila conmigo sin filtra Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, dura, 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 dura Tadura, mano arriba, porque tú te ves bien Tadura, mamacita, te fuiste de nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dímelo, dímelo, como es que es Tadura, yo te doy un 20 de dieta Tadura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que te saca lentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llama peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el triper, le lloveran los billetes Antes que la noche se metes, pe Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Es plan B, es plan B Bien que hice la perrea y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque lujo muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Tadura, mira cómo brilla mi piel Tadura, yo lo meneo muy bien, así que Tadura, tú me diste un 20 de 10 Tadura, dura, dura, fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami si tú eres calle Me pierde en esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, dura, 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 dura Tadura, mano arriba, porque tú te ves bien Tadura, mamacita, te fuiste a nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dime, no dímelo con el que es Tadura, yo te doy un 20 de 10 Tadura, dura, dura, dura Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6 Vente, enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6 Vente, enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas, trinitari, beckinati, paponino, fuimos lejos Siga la regla, yo aquí manda la remezcla, dura, 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 dura. Siga la regla, yo aquí manda la remezcla. Sonido de empleados de Comercio C de San Martín, junto a los compañeros mercantiles, siempre. Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo 4-754-2705 Monteagudo-1353-Villalín Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final, tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político Social y cultural Que pretende construir una alternativa popular Para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización Y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp Al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo, no pasa nada Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Candra Lo mejor en billutería Regalería Ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 83 87 Visita nuestra página web Y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín 25 de mayo Día de la patria Segunda fiesta en el paseo de compras Sagala Con entrada libre y gratuita A partir de las 13 hasta las 20 horas Habrá sorteos, música, folclore Locro, empanadas, bebidas Y los mejores precios en el paseo Con una amplia variedad de productos Presentación en vivo de DJ Roy Duo Patio Sol Francese Rubén Orellana Analia De Vita Patricio Requejo Carmen Pérez Los Velázquez Auspicia el programa de radio La Vida es Música De FM Líder 100.9 Paseo de compras Sagala Acercate A Joaquín B. González 1441 Entre Tandil y Buchar San Andrés Strike Lanes Bowling Pool Resto Bar Cerveza Tirada DJs Cumples Infantiles Y mucho más Consultas y reservas Al 4847-1112 O visita www.strikelanes.com.ar Pacífico Rodríguez 4757 Villa Ballester Ahora en las plazas de San Martín Te puedes conectar gratis a internet Para hacer lo que quieras Facebook, Instagram Mandarle Whatsapp A todo el mundo Aprovechalo Y navega Sin gastar tus datos Municipalidad de San Martín Encontra lo que buscas En el paseo de compras Sagala Cotillón Cotillón Librería Patio de comidas Peluquerías Ropa de hombre Mujer Niños Y mucho más Abiertos Sábado Domingos Y feriados De 10 a 20 horas Joaquín B. González 1441 Entre Tandil y Buchar Los colectivos que te acercan Son el 111-127-140-161 Consulta por puestos disponibles Al 15 30 55 35 16 Búscanos en Facebook Como Paseo de compras Sagala Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Un beso sin Y así pasó La tanda publicitaria A las 19 horas Y 9 minutos ya ¿A quién eligió La cortina musical? Fue lo mejor que Que hizo Hasta el momento Hizo Y el nombre querido Nuestra co-conductora Y el nombre El nombre tampoco Bueno Pero lo pensé ¿No? Sí lo pensaste ¿Cuál es el nombre Y la aprobación yo? Ah bueno Quiero mandarle Un besito grande A Radio Auténtica Que me lo aprendí A la 95.9 Que de Adriana Reyes Lo tiene anotado Señores Lo tiene anotado De Adriana Reyes Y Alfredo Cruz Cruz ¿Sabe por qué no le sale bien la voz? ¿Usted no se escucha? Porque me muevo Porque usted se mueve Porque baila Y tiene que ir recto Claro Usted está bailando No sé qué hace Si nos Miren Si nos bajan En la aplicación Ven todo lo que hacemos acá ¿Todo el quilombo? Yo estuve ahora en la tanda De los gritos cantar Y después me di cuenta Que estaba la aplicación Que nos están viendo Sí Ah se escucha Se escuchó Lo del microchuelo Se escucha todo No le podemos poner el micrófono Dale ya No Se lo escucha todo Agregámosla ya Sigan nuestras redes sociales En Facebook La tarde de 10 Y bueno A parecer estamos en Instagram No, no Hay algo Eso me llamó la atención Síganme en Facebook Como Walter Dona Usted ya no puede usar El chino Maradona ¿Qué te cambiaste el nombre? No, no puede Se lo cambiaron ¿Qué? ¿En Facebook? ¿Qué ahora estás Como Walter Dona? ¿En Facebook? Sí ¿Posta? No te tengo No, ¿para qué? No, por eso Te tengo en Instagram Y aparte te veo Me encanta Porque se ven todos los días Y están hablando ahora Si no se tienen el feto Es increíble No, no Nunca le mando a solicito Porque no sabía Si le dabas bolas Sí, a Ineteve No, aceptarme sí Si no te da cogote Si no me aceptas No, no acepto Tengo un montón Ahí estándar No, pero escuchame En Instagram Estás como Chino-bajo Maradona Sí, en Instagram sí Pero en Fein no ¿Y cuál es la diferencia? En Facebook dice Walter Dona Y entre paréntesis Chino Maradona Porque no puedo usar el apellido ¿Dónde vive usted? A Ineleve Lo puedo usar ¿Cómo no vas a poder usar tu identidad? Dejate hincha Pero acá en Argentina pasa en cada cosa Y usted no sabe todavía Bueno No, no Eso es cualquiera No estoy de acuerdo Lo que pasa es que en Facebook No puedo poner Chino Maradona Y en Instagram sí Tengo que poner Walter Maradona Y no me gusta Como que Claro, ¿ves? No, ¿y tenés segundo nombre? Christian Ah, Christian Maradona Está bueno Christian Dona Christian Dona ¿Queda mejor? Queda mejor Walter no me gusta Christian Dona No No ¿Nombre de vieja? ¿Lo cambió? Bueno Christian Bueno Se pusieron a discutir Christian ¿Y vos, Aldo? Estamos hablando La que discute Es ella Choco, vos tengo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque saca la escoba Y no barre Esto es así Ya quedó como la bruja de la escoba La bruja ¿Y vos, Aldo, tenés segundo nombre? Sí, pero no se dice Dale Dale, dale ¿Cómo es su segundo nombre? Decirle Adivinemos Se está riendo, Ale Así que ¿Con qué letra empieza? Ahora, si te llamás Aldo Tienes un nombre así Medio de viejo Muy de viejo Aldo ya lo mataron con Aldo Pedro Igual, ya con Aldo Zafa Pedro ¿Cómo es, Ale? Dale, ¿con qué letra empieza? Con B corta Víctor Vespucio No Bueno, vamos a jugar la adivinanza Verónico Den los teléfonos ahí, Nelen Para ver si alguien nos quiere llamar Saler al aire No sabían más Capaz que Fernando Villalba nos llama A ver ¿Me quiere contar algo? Si te querés comunicar con nosotros Lo podés hacer Y salís en vivo Al 47535433 47535433 ¿Y el WhatsApp de la radio? Y tenemos WhatsApp No hemos modernizado Hacelo al 1134278401 1134278401 ¿Y qué maneja el WhatsApp? ¿Charlie? ¿Vos manejaste el WhatsApp? Charly, Charly tentoda Charly, explota el mensaje el WhatsApp, ¿no? Puf, dale Pueden llamar y comunicarse con nosotros Pueden tirarnos a una idea Decir a qué quieren que hagamos Váyanse del aire Hacemos presencia Hacemos presencia Hacemos presencia Sí Próximamente ¿Cobran caro la presencia? ¿Vos sos presencia? En Catamarca En Salta En Salta Hay que ir al sur también Arriba de Cheos Que yo sea allá ¿Usted no maneja algo ahí? No, ¿usted para qué? No lo quiero yo Yo voy por el Pancho y la Coca Olvidate El chino ¿Yo qué? Vos vas por el Pancho y por la Coca Yo sí ¿Hay boliche? Dijo Yo voy por el Pancho y la Coca Hay un montón de boliches No soy como vos que cobras hasta para ir a la esquina No, no A mí no me gusta salir Ay, me quedo dormida Bueno, en un ratito se viene Pablo Tenemos un invitado Es una promesa del reggaetón Yo lo estuve llamando ¿Qué está haciendo? Lo estoy llamando Está tratando de conectarse para ver los temas que él tiene ahí Bueno, medio boliche Pero antes tenemos que cumplir el deseo del chino que pide un tema ¿Le avisaste que a las 20 termina el programa? ¿Por qué? ¿Vamos con un tema? Dale, a ver chiquito Ahí ya lo pedí Poneme el de Sebastián Yatra Dedicado para el amor de mi vida Chau Ella se va conmigo Pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé Ram, pam, pa, pam, pam Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy las tristezas se van Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días en sol pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Lo que cariño y amor ame Yo ya la mimo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ella me dice love you papi Es fanática de como canto yo soy fanático De como ya bailé rompecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow, me tiene juqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere ser sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero uno ama a quien ama Que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien Bueno, la verdad que yo te quiero hacer muchas preguntas Porque soy re intrigona Soy re chumba Pablo, bueno, te estás lanzando con el tema del reggaetón Anteriormente hiciste otras cosas Contanos, contanos tu carta de presentación Sí, todo, bueno Arranca hace mucho Yo compongo ya desde chico Siempre componiendo baladas, viste Y tuve un paso también por la cumbia Hace unos cuatro años Con los chicos de 18 quilates Ah, sí Sí, me acuerdo 18 quilates Es de mi época ese Ah, eso sí lo conoce ¿Cuál es tu época? A la rama también ¿Cuál es tu época? A yerba broma también Sí, sí, se quedaron todos así congelados Claro ¿Cuál es tu época? Pablo puso cara como diciendo ¿Cuántos años tenés? Claro Vos tenés cara de jovencito ¿Cuántos años tenés? 29 Bueno, yo tengo 30 Ah, bueno Yo tengo 35 Mentira, Aldo Qué vieja Cada pierna tenés ¿Cómo es el segundo nombre, Aldo? Se quedó Se tiene una Pará, que estamos con el invidado Benedicto Benedicto Aldo Benedicto Me corta Ah, me corta Bueno, contame un poquito La entrevistada se va por la rama Está el invitado acá Y va a abrir Muy bien, vamos a Pablo Ross Le mando un saludo a Gabriela Casla Hinchas a Lorenzo Porque la verdad que es Beso grande Sí, bien, bien No, por favor Es así, Pablo No estamos bien Y bueno, la música te lleva A recordar Sí, a ese tiempo Y bueno, después arranqué mi proyecto propio Viste, siempre tuve mis canciones Entonces ahí arranqué con el disco, digamos De Pablo Ross O sea, ya armaste tu disco Claro ¿Cuántos temitas tenés más o menos? No, bueno, está en camino Hay unos cuatro temas Y ahora, bueno Capaz que arrancan ahora unos shows En Catamarca Bien ¿Nos podés llevar? Y si entramos, vamos ¿A qué parte de Catamarca va, Paulito? Ah, todavía no sé Eso Todavía estoy esperando Bueno, acá tenés Te puede hacer un city tour, viste Y vamos con la camioneta Con Aldo Compramos unas bondiolas Y yo sé que me va Aldo, mientras que no te corte el pelo Puedes ver Está para todo Se prenden todas ¿Vos, Chino, te prendés? Yo sí Sí, el Chino Vos tapás un champá y el Chino aparece Date vuelta que está ahí Yo tengo un amigo que dice Cuando hace ruidito el descorcho Es que la estás pasando bien Y bueno Exactamente Muy bien ¿Qué te pasó en la vida Que lo conociste, Aldo? ¿Estabas mal? Estaba en un momento depresivo Y me sacó un pozo Está bien, está bien Bueno, pasaste Te saca un pozo y te deja otro en la cabeza Sí, lo viaste Te deja algún hueco en la vida ¿Es tu estilista? Sí, peluquero Sí, sí, ya ¿Qué te hace? ¿El color, el tinte te hace? No, color por ahora no No me hice nada raro No, no Por ahora Al Chino lo queremos teñir de rubio Medio un grisáceo Y no sé, no se anima No, es gris Ya dije lo del bailando Pero si no se da lo del bailando Lo hacemos Teñite la barba Lo hacemos al toque No, lo hacemos al toque Yo me animo Yo me animo a todo Hay que ver Si Aldo se anima Si Aldo se anima Es cara de roto Es un busca vida Trajiste algo, ¿no? Para que te escuchemos Podemos escuchar si quieren lo nuevo que acabo de grabar Son temas propios Temas propios, claro Sí, sí, sí Pero el tema del reggaetón es amplio Porque está el reggaetón que es muy movido Que hay un poco de perreo Y después está el romántico ¿Usted perrea, Aldo? Yo tengo menos perreo que... Con Frida perrea Con Frida Exactamente, es como dice Aldo Bueno, justamente este disco que estoy preparando Tiene un condimento de cada cosa Tiene un poquito romántico Un poquito va a ser más bailable Lo que traje hoy Y bueno, ahora lo van a escuchar Ahora lo vamos a escuchar Y escúchame una cosa que me interesa Porque todos los artistas que están en la música Andan como con una agendita, ¿viste? Que se te ocurre una idea Y anotás para un tema O algo que te pasa O alguna historia ¿Vos tenés así tu agendita para ir anotando? Y cada uno, ¿viste? De tener su manera Yo soy de... Yo tengo un mini estudio en casa ¿Viste? Muy humilde así Bueno, me armo mis maquetas Mis ideas ¿Se me ocurre algo? Tengo ganas Bueno, es el momento Entonces me puedo componer Pero, por ejemplo Ahora salís de acá Y si te ocurre algo Vas corriendo al estudio Y me hago un tema Acá con la historia de hoy Ella te pregunta Porque a mí me ha pasado Por ejemplo Hablar con Rodrigo Tapari Y cuando hizo el tema de la cerveza Me contó que lo hizo Tipo Que se le ocurre Lo hizo en España, por ejemplo Y el otro día Lo hablamos con el Dippy Estuvio en una casa Y también me decía lo mismo Cuando él hizo Soy soltero Algo así El tema ese Que lo bailamos el sábado Yo dormí También Ella mientras dormía Nosotros bailamos Yo dormí Él hizo el tema En la habitación Estaba solo Y puso Ay, qué lindo ¿Qué? Ser sol Y salió ¿Cómo ves? Cántalo No, no, yo no tengo Menos Ay, qué lindo Nunca En ningún momento Después lo vamos a poner En ningún momento No, no, no Bueno, no sé Sí ¿No dijo? Sí, qué lindo Es ser soltero Pero no hay Yo dije hay Hay que ser soltero Bueno ¿Cómo se escuchó, Parrillo? Y bueno Tenemos el tema Si no estás Se llama Si el musicalizador Lo quiere poner Charlie, a ver Si está de buen humor Si lo escuchamos Acá el amigo Pablo Ross Si no estás Oye, qué edad de mi vida Si no estás No se cierran mis heridas Deslizará Una perla en tus pupilas Al saber Que estabas confundida He pensado que la vida Era el sentido de los dos Sin embargo una mentira Nos llevó a la perdición Y sé que aún me extrañas Cuando piensas en los dos Mis besos Te llaman Cuando estás sola en tu habitación Y si tú pensabas Que lo nuestro terminó Déjame decir Que es un error Nunca tuve tiempo De decirte la verdad Solo fue una mala Bendición Si no estás Oye, qué quédate en mi vida Si no estás Si no estás No se cierran mis heridas Deslizará Una perla en tus pupilas Al saber Que estabas confundida De mi boca una promesa Que no supe conservar Y ahora espero tu respuesta Y me mata la ansiedad Pero en tus ojos veo Que hay una oportunidad Que hay una oportunidad Que está vivo el deseo No lo podemos ocultar Que si tú pensabas Que lo nuestro terminó Déjame decir Que es un error Nunca tuve tiempo De decirte la verdad Solo fue una mala Decisión Si no estás Oye, qué quédate en mi vida Si no estás No se cierran mis heridas Deslizará Una perla en tus pupilas Al saber Que estabas confundida Y si no estás No se entoná Oh yeah Oh yeah Oh oh Y si no estás No se entoná Comunicate con la tarde de 10 4753 5433 Oh yeah Aquel día te vi Y tu energía Sentí que todo Muy bien Escuchamos Acá le estaba mangueando A Pabelito Que me pongan el videoclip Que nos ponga O no chino No, no, no Le mangueaste primero para vos No, no Le mangueaste vos Y ahora Cuando vi que te miré Dijiste que nos ponga Si porque el chino Me miró con una cara Y me diciendo y yo Si no viene el chino Con una zunga No hay video Pero yo perreo Recién ellos dos No quisieron perrear Ninguno de los dos Tiene que estar el chino Muy bueno Muy bueno lo que hace Bueno, muchas gracias chino No, a mi me gustó Me gustó Tenés voz dulce Bueno, esperemos Aparte viste que A nosotras las mujeres Nos gusta eso de las voces Seguimos a los artistas Por la voz A ustedes dos les gustan los chilenos Porque escuché en tu casa No, por qué no Por el coloradito Con el chileno No, pregunté Porque una característica Viste que se les ponen Los cachetitos colorados Pero no, no, no No me gustan Ah, lindo El chileno es muy Muy serviciable Habla muy lindo ¿Cómo habla? No, no soy español Bueno, bueno Dejala ahí Oye No sé Oye chico No voy a decir No voy a decir Porque tú sabes que vamos Los ricos Que va a ir en esto Bueno, volvamos otra vez Volvamos a Pablo Pablo Yo escucho interferencias ¿Es difícil el mercado del reggaetón en Argentina? Sí Y mirá Difícil A ver Hay que ser perseverante Y siempre disfrutarlo Si vos lo disfrutás Llega un momento que Como vos dijiste Das el golpe Un buen golpe Te caes de la moto Que se yo No sé A mi me pasó Por ejemplo El fin de semana pasado Estuve con Jay Quiles Ah Te mandé una foto Sí Te mandé para que ¿Dónde juega? Estuvimos en el hotel ¿Con quién se come? Estuvimos No, él estuvo En el hotel de Boca Y estuvimos allá Pero Es un reggaetonero Que está en ascenso Y tiene ya muchos Digamos Temas compartido con grandes Pero yo digo Al argentino Acá Hacer reggaetón Porque esto es una música Que viene desde Puerto Rico De esa zona Hacer el argentino reggaetón ¿Llega a algún lado? Esa es mi pregunta Para vos Porque vos estás en el tema No Y si te tengo que ser sincero La idea es que llegue Uno lo hace para ¿Hay alguien al aire? ¿Hay alguien al aire? ¡Ay! Nos van a saludar A ver ¿Tenemos un llamado? No lo puedo creer Anulados Hola, hola, hola ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Brenda Hola, Brenda ¿Cómo estás? Bien, todo bien No me digas que Brenda Mi amiga Sí, Brenda A ustedes también Qué grande Qué grande No lo puedo creer Un fuerte aplauso Un aplauso Se viene con todo Palo Arroz Muy bien Qué grande Brenda ahí Un saludo Es modelo, Brenda Así que... Bueno, entonces puede estar en el video con nosotros Sí, está invitada Por el llamado se ganó la invitación Vamos, vamos Le podemos dar una entradita para ejemplo Sí, un cambio de look Todo, todo Te llevas todo, Brenda Te llevas todo ¿Puedo decir que le digo todo entonces? Te llevas todo Buenísimo Entonces vamos al club de fans a ver qué más puedo... Puedo ganar Dale Bien ¿Puedes? Bueno, Pablo que lo conocemos hace años y que la viene remando y le va a ir muy bien Muy buena persona Bueno, y que no podés contar así un secretito Tiene algo así que vos decís, oh, Pablito tarda 5 horas en peinar ese jopito No, el pelo es impecable lo tiene, vos viste lo que es una seda Sí, lo vi Que no se mueve ni con un tornado, nada, queda ahí Aparte vino en moto, se sacó el casco y está impecable peinado, no lo puedo creer Es de propaganda el pibe Eso gracias a Aldo, eh, no es que nací así Yo nací con un afro, era negro y me volví ¿Ahora es? A ti, Pablo Bueno, gracias Brenda por llamarnos y te ganaste las entradas para el ejemplo Y bueno, Aldito, que vaya a la pelu con... Eh, para un corte Ah, mirá, mirá que va a ir, eh, Aldo Buenísimo Ya, ya, el otro día me preguntó, necesito un buen corte y alisado, listo Así que después Brenda subís a nuestras redes sociales el cambio de look que te hizo Aldito, eh, sumate a nuestras redes Queda la pampa la peluquería, Brenda Bueno, con el chico seguro me deja Queda la pampa por ahí Se van en moto ¿Brenda? Dale Bueno, chicos, gracias Hola, ¿me escuchás, Brenda? Sí Te hablas, Aldo Escuchate algún tema de Pablo, lo seguís bien Sí, sí, fue compañero mío de la primaria No, no, está bien, pero yo estoy hablando de la música que él hace Sí, sí, estuve, eh, fui, eh, vi el video de clip y también estamos escuchando los hits que nos va pasando ¿Y qué opinás vos? A ver, vos A mí me gusta mucho, porque aparte me gusta mucho reggaetón y creo que la onda va a pegar mucho Ahí va, ¿vos cuántos años tenés, perdona? ¿Cómo? 29 ¿Cuántos años tenés vos? No, eso... No se dice, bueno, está bien Ah, tengo 29, tengo 29 Pero si fue a la primaria con él, tiene la misma edad 29, ¿eh? Exactamente Pará, no, pero no escuché esa parte Este, Aldo No escuché 29 y cumple el mismo día que Pablito Ah, tocayos de cumple Exactamente ¿Cuándo es el cumple? 30 de julio ¿Qué nos van a regalar? Ey, tenemos cumple ahora 30 de julio, ¿ahora? Lo aprendizamos en Cirano, Pablito Ross A mitad de año estamos ahí ¿Vamos a Cirano? ¿Qué día cae de tu cumple esa vez? 30 de julio, ah, el día me mataste Cada lunes Pero mientras no llega El sábado siguiente Bueno, el sábado lo festejamos Te lo organiza Germán Basile que te mete en cada lío No, el lío te mete solo Ah, bueno Berendita, vienen con Pablito y vamos a ver y que Cirano se copa y ponga un tema tuyo Mínimo, lo mínimo que puede ser Mínimo, así que ya lo comprometemos a los chicos de Cirano Pero yo le decía a él que un poquito más arriba tendría que ser el tema porque en los boliches si pones algo así medio chato es... Pero lo remixamos, no pasa nada Te lo dice Aldo que de reggaetón La tengo re clara ¿Cuántos temas tenés de reggaetón? Y en esto, últimamente ando bailando mucho Todos los sábados No, no, pero le digo, me gusta la música Por eso le decía, ¿para dónde se está tirando? Para el lado romántico Entonces por eso le decía si hacía algo más movido Pero hay de todo Aparte de verdad lo haces reggaetón ¿Puede ser reggaetón romántico? Mira, Brenda, tiene clara Hay que hacer todo No, por eso eso es rojo a parles, yo pregunto nada más Esti, Aldo, andá a pinar luego de los cortes que hace No, no puedo pinar mal a ver si me deja pelado No, no puedo pinar mal a ver si me deja pelado Porque tuvimos un llamado Bueno, están, permíteme decir que están ahí mis amigos también escuchando Nos juntamos a comer un asado la semana pasada Si alguno quiere llamar, que llame Ah, pensé que iba a decir si alguno quiere mandar un pedacito de... Podemos hacer un asado Y no, no, esto no deja nada, no hay nada ya, eso olvidate Bueno, bueno, pero que se copen con las redes sociales No, eso están al tanto, están todos ahí escuchando y están todos ahí ¿Están grabando? ¿Están grabando? Llamen noni Con el chinito Bueno, entonces, vas a hacer... Tuviste hace poquito un videoclip que ahí nos contó Brenda Sí, se llama... ¿Lo pueden ver por YouTube? Sí, sí, se llama estrambótica el tema Ah, ¿y ese nombre? Y bueno, después mirá lo tiene... Es una loca que corre a la gente con un... Con la escoba Con la escoba Charly nos avisa que hay otro llamado para Pablo seguro A ver... Voy a llamar a toda la familia de Pablo Hola, hola 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 ¿Quién habla ahí? Hola Hola ¿Cuántos llamados ahí? Hola 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 ¿Tu nombre? Anaí Oh, hola Anaí Otra amiga de Pablo, ¿viste? Bien No, no soy una amiga ¿Qué es esto? ¿Algo más que una amiga? Soy una fan Una fans Ah, pensé que era la pareja Hola Yo también me asusté ¿Por qué te asusta a ti? ¿Quién te asusta con la fan? Soy un terrorista Acá estamos con la fan número uno que lo quiere saludar también Ay, hola Hola Ana, qué lindo es escuchar ahí el llamado ¿Cómo andan? ¿Quién está por ahí? ¿Vos? ¿Estás con Sofi? Está Sofi Qué grande A ver... ¿Habla? ¿Estás grabando? Hola Hola, hola ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Hola? ¿Bruno? Sí Eh... ¿Pero cuántos son ahí? Cuenten quiénes son que están todos escuchando acá ¿Están en vivo? Estamos en vivo, claro ¡Con vivo! Cuenten, cuenten un poco así escuchan ¡Vale, habláganme ahí! Dale Bueno, nada, llamamos para desiarte mucha suerte Que le... Y que todos lo conozcan a Pablo que va a ser el nuevo top del reggaetón ¡Qué grande! ¡Viene ahí! ¡Qué lindo! Un beso grande para todos y gracias por la oportunidad que le están dando ¡No! Bueno, les cuento chicos Te cuento Ana es mi cuñada, Bruno, mi hermano está ahí y mi sobrina Sofi, chiquitita es, está ahí Gracias Ana por llamar Cuídense, nos vemos Gracias, chau ¡Qué hermoso! Eso es fundamental tener gente que te apoye La familia, los amigos Y si, si falta eso, cagamos La contención... Bien, bien, Pip Mandamos ahí Ahora es la merienda todavía, no importa A mí, si mi familia me quiere llamar A 0800 47535433 Si mi familia, la que me queda, me quiere llamar Te van a llamar los abogados de cada uno No, entonces no Bueno, tenemos otro tema de Pablito por ir conociendo Sí ¿Qué tenemos? Y... Ah, mirá, ahí está Ahí está, ahí está en vivo ¿Cuál es? Este es el tema del videoclip Estrambótica lo conocen... Bueno, los amigos lo conocen ¿Qué querés, Estrambótica? La vi meneando contra la pared Algo me dijeron sus labios Cuando me salequé No pudimos resistirnos Fue una noche de placer Ella se vino conmigo Y una aventura le conté Porque es una mujer estrambótica Con ella hay que saber subir y bajar Como ella quiere y a toda velocidad Porque me tiene atrapado y no puedo escapar Con ella hay que saber subir y bajar Como ella quiere y a toda velocidad Porque me tiene atrapado y no puedo escapar Quiero saber qué es lo que oculta Es que no puedo dejar de pensar Ella se extraña y no me engaña Una nena estrambótica porque tiene su maña Me tiene loca y yo no sé por qué Me tiene rendido a sus pies ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo mami? Porque es una mujer estrambótica Con ella hay que saber subir y bajar Como ella quiere y a toda velocidad Porque me tiene atrapado y no puedo escapar Porque me tiene atrapado y no puedo escapar Con ella hay que saber subir y bajar Como ella quiere y a toda velocidad Porque me tiene, me tiene, me tiene Yo no sé lo que le pasa, que está provocativa Se me está poniendo sexy, peligrosa y adictiva Me manda mensajitos a la noche escondida Diciendo que yo soy de ella y yo le digo que ella es mía La noche anterior terminamos la campaña Mami, pónteme de espalda, quiero ver cómo te bañas Cómete al pasito como si fueran lasañas Porque tengo los truquitos que te hacen prender en llama Porque es una mujer estrambótica Con ella hay que saber subir y bajar Como ella quiere y a toda velocidad Porque me tiene atrapado y no puedo escapar Con ella hay que saber subir y bajar Como ella quiere y a toda velocidad Porque me tiene atrapado y no puedo escapar La calle a mí me llama cuando la noche está buena Con un trago de champaña yo me olvido en los problemas Tú sabes que estás buena, no me digas que no, nena Porque la noche se hizo pa' burlando del sistema Pa' burlando del sistema Pablo Ross Gerald Wayne Combinando el talento urbano Trambótica Hola, hola Hola, buenas tardes, buenas noches Buenas tardes Ya no sé en qué estamos Bueno, estamos ahí cerquita, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Fernando Ah, Fernando Villalba Exactamente, me andan nombrando todo Escuchame, estamos en un momento reguetonero ¿Me podés llamar después? ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? No, Aldo te está peleando, Fer, gran amigo de nosotros Aldo, yo... Usted sabe que yo lo quiero, pero no, no Basta de nomerme a mí, parezco el chico que llama todos los días al programa Escuchame, te pusiste celoso porque trajime un cantante y llamás por teléfono? No, para nada, me parece que está bárbaro que a todos los colegas nos vaya bien desde ya Sí, gracias, Fer Bueno, gracias, Fer, gracias por llamar, chau No, Fer, ¿vos diste cuenta que estos son dos malvados? Chino, a usted le gusta la polémica, a mí me gusta el arte, la música, tengo que poder fusionarlo con la música a usted, ¿qué le dice? A mí me gustan los travestis Confesiones No, Fer, gracias porque vos sos el fan nuestro, el número uno sos Yo los conozco a todos ustedes, chicos, y la verdad que está muy bueno el programa, los sigo Así que nada, sigan para adelante y que salgan por todos lados Sí, Fer, no tenés nada que hacer, ¿no? ¿Cómo? No tenés nada que hacer Bueno, Villalba, contanos, ¿qué se viene? ¿Cuándo un próximo show? ¿Cuándo te podemos ir a ver? Bueno, eh, últimamente estoy haciendo muchas fiestas privadas, ahora la próxima fecha ya se viene de Simona Pilar Sobre esta semana ya se viene, que voy a estar cantando en vivo Estuve haciendo una presentación en el Teatro del Cubo, los invité, no vinieron, pero bueno, yo sé que estaban ocupadísimos El Cubo, gato Y estoy haciendo un lanzamiento ahora para la discográfica de Miami, voy a estar haciendo un dúo Ay, la mierda Que va a ser un tema más punch y más arriba Fer, escuchame una cosa, yo acá a Pablo Ross medio que le obligué a que esté yo en su video Pero vos me habías dicho que yo iba a estar en tu videoclip, ¿para cuándo? ¿Qué cosa? Pero todavía no hice el videoclip Ah, bueno, pero ¿para cuándo? Y ahora estamos, venimos con algo muy grande que todavía no lo estoy contando Algo, Aldo sabe, así que no lo quiero quemar todavía Pero Aldo sabe bastante el tema Ah, ya nos contó Pero Aldo no lo tiene que contar, así que se lo va a tener que guardar Ah, si se lo contó Sí, sí, hoy nos dijo Ah, lo que me estoy diciendo, Aldo Hasta Pablo sabe que recién llegó Así que bueno, bueno, Pablo te felicito, muy bueno lo que haces Che, gracias Después nos ponemos en contacto, así escucho tu música también Gracias Che, un abrazo Muchas gracias, éxito Pobre Pablo quiere escuchar tu música, no sabe No, es un genio No sabe, no sabe lo que está pidiendo Saludos a Alejandro No, a mí me gusta el reto, pará En el cumpleaños de Ainelén que cante Felice los Cuatro, o sea Felice los Cuatro Entonces, no digan que no me gusta a mí A mí la música variada a todos los estilos Miguel Me gusta, no es que me gusta solo cantar lo romántico o una balada Che, Fer, ¿cuándo te podemos ir a ver un día que no cantes en vivo? Un día que no cante en vivo, pero te invitamos a cuando haga un vivo directamente por Facebook Está gracioso, ¿no? Qué jugador, amigo, cómo te quiero Viste que siempre ahí tiene que haber alguien que pelee con el invitado Porque si no... Él quedó picado hoy porque fue intruso y Marcela Tauro le dio con un caño Entonces él se quiere hacer ahora... Ahora está duro, claro Ainelén, mi amiga me trata bien Aldo me medio pelea y el chino me pelea del todo Ainelén es tu amiga? Obvio, mi amiga Gracias por el llamado, eh, te agradezco Gracias, Fer Gracias por el aguante Y muy pronto vas a estar acá El lunes que viene No, el lunes que viene No, el otro El otro El otro El lunes que viene ya tenemos invitados, Fer Chau, amigo, que te mejores Te queremos, Fer Te queremos, Fer Está bien, está bien Pablo Pablo Que se llama estrambótica 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 No sé, que dice algo así Hay que saber subir y bajar Que lo que oculta Que lo que oculta Es que no puedo dejar de pensar No, el paraguayo El paraguayo El no es paraguayo Hay que saber subir y bajar Y bajar Esta subida es media estrambótica A toda velocidad Me dijiste que sí hace un rato, Charly Esa es la canción Esa es la canción Esa es la canción Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Es una charla de locos Es una charla de locos Sí, yo lo entiendo Volvé, Ainelén, volvé Volvé Me estoy rindiendo Yo lo entiendo Bueno, Pablo Bueno, el video de los videos es todo Claro, cuando lo escuché Viste ese video Digo, pará Si hay un trambólico Puede haber una mujer estrambótica Entonces ahí, bueno Empecé a jugar con la letra ¿Y cómo definís vos a la mujer estrambótica? Una mujer rara, distinta No sé Uno cierra los ojos ¿Por qué la mirá Ainelén? Me estoy viendo rara y distinta Sube y baja ¿Eso querés decir vos? Yo soy medio estrambótica Ahí está ¿Por qué sube y baja? Es buen ejemplo, Aldo Algo así Te saca con la escoba O te barre para afuera O te barre para adentro Claro Entra para adentro y te barre para afuera Eso es estrambótica Una mujer rara Claro, el significado sería eso Ay, no me gustó No, rara en el buen sentido Puede ser distinta Puede tener cosas atractivas Puede tener muchas cosas Bueno, hiciste el video de este tema Y después sale el video Lo hicimos junto a un amigo, colega dominicano Wow Y bueno, estuvieron algunos amigos presentes en el video ¿Y el video de así en qué se trata? O sea, porque viste que a veces mucho no es con el tema Sino ustedes la idea Mirá Mirá, bueno, sí Como habla mucho de una mujer estrambótica La verdad que surgió la idea ahí mismo en el boliche Teníamos un boliche todo para nosotros Y hacíamos tomas raras de lo que fue la protagonista que es Mika Mika Gómez Bueno, si está escuchando le mando ¿Ella es estrambótica? Hizo el... Hizo el... Claro, hizo el papel en el video Ahora le voy a mirar ¿Y qué hacía? ¿Bailaba, qué hacía? No, hacía tomas, viste Jugando con la cámara, bailando Y bueno, después se fue armando Ya había, viste, una idea del guión Después lo tienen que ver Claro, mírenlo Dejen escuchar Claro, mírenlo ¿Por qué tanto contar? En las redes Y tenemos... Lo encuentran como Pablo Ross estrambótica Ponen eso y aparece enseguida ¿Ross? ¿Es con dos S? Dos S Ah, viste Exactamente Otro llamado a un familiar de Pablo ¿Cómo está la familia? Vamos, Pablito Hola, hola 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 Sí, ¿quién habla ahí? Gastón Hola, Gastón ¿Amigo de quién sos? Soy amigo de Pablo, de infancia Ah, Gastón No, porque puso una cara No se acuerda Está haciendo cara Gastón Futbolista Soltero Un fenómeno Futbolista profesional Soltero Soltero, Gastón No, me parece no ¿Qué haces, Gastón? Te están escuchando Bien, bien, acá andamos Escuchándote como siempre Qué grande Soltero Qué grande Te preguntan si estás soltero Porque dije que sos buen futbolista Y acá llamó la atención No, no, soltero Se puede charlar igual Bueno, Pablito, te mando un beso, eh Seguimos hablando Se puede charlar, dice Botinera No, 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 no soy botinera Mi amigo Me gustan los deportistas Porque significa que tienen un buen estado físico Y, ¿qué te parece? Están bien Están bien de la cabeza Son sanos Gastón no sé, pero la mayoría está bien Más o menos Gastón, ¿cómo estás vos? Ay, contanos de vos, Gastón Gastón, mirá, yo te voy a contar un poco Porque Gastón así como lo ves A veces No lo veo Es medio tímido No, mentira, es un capo Te ayudamos, Gastón No, no, tan tímido no Porque estoy llamando Eso es verdad ¿Hace cuánto que lo conocés? Que iban al jardincito Al pescolar Sí, a Pablo nos conocemos de los ¿De qué? De los cinco, seis años Muchísimo, muchísimo Y seguís su carrera Claro, soy ahí el número uno Escuchame, hace un ratito llamó una amiga, Brenda Y nos contó que él, viste, con su peluca, su pelo Impecable, no sé qué ¿Nos querés contar alguna intimidad de Pablito? ¿Intimidad? Después te pago, ¿no? ¿Eh? Después te pago, Gastón Claro, no, no, Pablo es un fenómeno Un fenómeno que a poquito va a ir creciendo Y la va a terminar rompiendo, obvio ¡Qué gran! Vos también vas a estar en el videoclip Escuchame, vamos a hablar un poquito de fútbol ¿A dónde estás jugando? Yo estoy... Yo he colgado los botines profesionalmente Así que... ¿Y tu hermano? ¿Tu hermano? Contá que acá somos todos de Boca Acaba de tachar a Inelene tu nombre Claro ¿Tu hermano soltero? Ah, es el rebotinero El hermano Gastón Caruso, un fenómeno Ah Jugador Yo conozco a Caruso, el otro Caruso Lombardi Caruso Lombardi, no sé vos No, no, ese no, ese no El gran Caruso Está bueno porque debes tener 29 años, tenés 29 Exacto Ah, bien ¿Te importa la edad ahora? ¿Te importa la edad ahora? Sí Sí, más chicos no, por favor ¿Por qué? ¿Vos cuántos tenés? 30 ¡Ay, me encantó! Ah, no, estamos bárbaros Cita ciega parecido Dejame solas acá con Gastón Claro Pablo y andás a Pablo hasta un rato Está casado Gastón No, dijo que lo podemos negociar o no, Gastón, dijiste Sí, todos se pueden hablar Acá, dentro de un rato tenemos una cita con un amigo mío y ella ya está tirando para otro lado, ¿te das cuenta? Gastón, estoy soltera, ¿está mal que tengas cita? No, no, para nada, para nada ¿Pero todos el mismo día? No, no, si no arregle con Gastón Depende con quién, dijo Ah, viste No, no, tengo una cita con todos, Baire Chino, Alejandra, Walter, Walter Walter Vamos a comer a tu casa Está perfecto, está perfecto Sí, le cambia el nombre Después nos pasamos los teléfonos y podemos tener otra Ah, bueno, seguimos las redes sociales Claro, claro Bueno, te aviso que está Pablo acá Vino Pablo, acaba de llegar Trajo un par de temas para presentar, pero si no lo conocés No, no, gracias Gastón, gracias por llamar porque los amigos tienen que estar ahí Gracias Siempre, siempre presente acá en estos momentos Muy bien, muy bien Qué lindo que llamaste Gracias por tu llamado Gastón Gracias Gastón, te veo en las redes Bueno, hacen lo lindo Dale, nos vemos en el videoclip de Pablito, eh Sí, ahí vamos a estar Muy bien Qué grande Qué bueno, que llamen todos tus amigos Y no sé qué más Hoy vino, hoy vino Hoy vino Con todas las luces Yo no sé si la gente se está divirtiendo, pero yo sí me estoy divirtiendo Así que eso cuentan Qué bueno, eso es buenísimo que te diviertas No, no, había abogado, para mí que ya no hay No, no, ya está El abogado de la plata acaba de mandar una carta de documento No, 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 no A la abogada de la plata lo ofreté Bueno, otro tema Sigamos con Pablo, ¿no? Está bien Pablito, tenés que venir más seguido Bueno, gracias Chami Sí, porque la verdad buena onda Bueno, nos estabas contando lo del video Que lo pueden seguir ahí en YouTube Pablo Ross con WS ¿Y tus redes sociales? Pablo Ross Oficial, el Instagram Facebook Facebook también, Pablo Ross Sí, sí ¿Algo que ver con Marilina? No, no, no ¿Adriana Ross? La de la propaganda Mamá Lucchetti, ¿qué fue? Hoy está Hoy está tremendo Hoy está tremendo Igual la quiero así, ¿eh? No, no, mejor Me gusta más así cuando viene acá enojada, con Puchero Que nos dice de todo Así te quiero Bueno, estoy contenta porque voy a tener citas Tengo una con tu amigo, con tu amigo Me falta un amigo tuyo, Aldo, Charlie Un amigo Ale Busquemos amigos ¿Sabes que nos están escuchando de Salta? Sí Hay que mandar un saludo a FM Auténtica FM Auténtica Qué lindo, un saludo para ellos, che Radio FM Auténtica 95.5 Adriana Reyes 95.9 95.9 95.5 Ah, porque no sé, la tengo con el 5 Y le mandamos un besito a Adriana Reyes y a Alfredo Cruz Ay, me lo aprendí Dejame mandar un saludito Sí, aquí está No, no se puede, Pablo Que me está escuchando, recién me escribió Julio Benavides Y ahí un amigo, Miguel Cibetti, que me estaban escribiendo, gracias Y a todos los amigos de siempre, ya saben Qué lindo, nos va a dejar su tema Pues te vas a festejar tu cumple con nosotros del Cirano Sí, eso quedó Quedó confirmado Ya está, listo Vamos a salir con tu amigo Gastón Te hago una pregunta ¿Tenés representante? ¿Alguien así? ¿Una jefa de prensa? ¿Algo o nada? Y estamos, estamos en eso Están escuchando muchos ahora Algunos están escuchando ahí No, te pregunta Aldo porque quieres ser él Y bueno Por eso te está preguntando Pero Aldo ya sabe que tiene la puerta abierta y yo con él Aldo es un amigo Escuchame, y si por ejemplo te agarra una jefa de prensa y te dice que cambiarte el look ¿Aceptás? Sí, cómo no Un look Cómo no lo voy a poder cambiar Pero siempre te cambian todo Sí, te van a pelar, te van a hacer unas rayas No, yo creo que va más por el lado de la ropa Mirá Maluma Maluma está con pelo, sin pelo Comparame con uno un poquito más feo No, pero la ropa tiene mucho que ver en el reggaetón No sé cuál es tu look Ah, viste, qué sé yo Depende, depende del show también ¿Pero tenés algo particular o vos te gustís como te gusta? O sea, vas a decir, te van a ponerme esto y chao O te fijás A seguir el estilo del reggaetón Y uno mira la moda un poquito, pero no, no, no ando tampoco Viste que usan esos remerones No, no, no Nunca te pongas los sacos de Fernanda Villalba Son de Johnny Tolengo ese Espera, te mandamos un besito que se comunicó recién Bueno, ¿algo más para contarnos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué sale? No, no, no le hagas quemar Qué malo, viste como es No, no, no Si lo quiere contar y le pincha No, pero digo, en las redes, qué subió, algo Mirá, ahora estamos por hacer un nuevo lanzamiento Con un amigo que capaz ahí está escuchando Kevin Rivas, que está allá en Barcelona Si está escuchando, bueno ¿Se alteró? Eh, ah, ya ves que no sé Me voy a Barcelona, eh Le tenés que preguntar, porque cuando vos le preguntás cambian ahí de decisión en el momento Sí, viste Gastón como negoció Sí, Gastón la negoció Olvidate, me voy al Barça Y bueno, estamos por hacer el... Y lo hemos que debe tener Gastón ahora con la mujer, ¿no? Lo debe estar cagando Cuando me busque en las redes sociales... Tal cual Chau, listo Agarrate Bueno, queda solterito 100% No hay que negociar ¿Tenemos otro tema? Sigan todos a Pablo Ross ¿No? La verdad que para la próxima la gente... Porque tenés que calentar la garganta No, no, no sé ¿Hacés algún ejercicio así de tomar té de jengibre? Con este frío trato de calentar la garganta, pero ahora no Ahora venimos Yo quiero que le des un consejo al chino Maradona que se va a alargar Va a estar alargando medio a la chantuña A ser cantante ¿A la qué? A la chantuña Pero el chino ya tiene todo Yo lo veo cantando ahí una cumbia No, yo te digo que el otro día calenté la garganta con... Con dos champán Cuatro champán No, whisky Whisky, whisky Tres cervezas y cuatro champán Cada uno... Y ya no sabía ni que calentaba Ni se dio cuenta que lo perseguía un enano todo el escenario No, es verdad ¿En serio? Sí, me asusté Es más, vos ves el videoclip Va, el video que subieron El enano por atrás del chino lo corría Me seguía el enano y yo no sabía qué era, qué pasaba Yo por la duda corría Encima con rasta, un enano con rasta, nunca lo vi Qué loco un enano con rasta Sí ¿No lo viste? ¿No viste el video entonces? No, no lo vi No, no te vi chino Estaba durmiendo esa hora Bueno, Pablo Eso fue el viernes Dormía Bueno, está perfecto El chino ya me enteré que tenía una canción ahí que le habían hecho Así que Aldo te... Bueno, dale un consejo ¿Cómo tiene que cuidar la garganta? No, no, sí Yo lo escucho muy bien Tiene voz de locutor Creo que está armado ya ¿Cómo te mientes? Hola, 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 hola ¿Cómo te mientes? Pero bueno, hay que hacer el... La próxima vez que venga va a hacer un acústico o algo para ser vivo ¿Se puede hacer algo conmigo? Estaría bárbaro, cómo no Muy bien lo que hizo Lo dejó pendiente Para la próxima, Pablito Así que va a volver a venir Pablito Rossi Gracias por invitarme Vamos a seguir escuchando su tema Porque ya nos los dejá ¿Sabes? Nuestro Tu tema, los dos Lo podemos usar Ya saben que sí La estrambótica Bueno Así que síganlos en las redes sociales Se nos pueden seguir en la tarde de 10 Y bueno, hasta el próximo lunes A las 18 horas Le voy a mandar un saludo a... Bueno, ya saludo a esta FM A Bayron, que es el mini estilista de Rosario Lerma, que va a estar en un desfile pronto ¿Es tu competencia? ¿Sabes que tiene 9 años el nene? Y le gusta hacer peinados Y cuando yo estuve en el último desfile ahora ya, vino a peinar Y ahí lo conocí, nos sacamos fotos y todo Y la verdad que le mando un saludo muy grande Y le dije que luche por su sueño Que te enseñe algo Que me enseñe los peinados que hizo Porque peinó mejor que yo Aparte unas trenzas, unas cosas No, no, no 9 años Bueno, y ¿sabes dónde aprende? Porque no hizo curso Aprende por, viste, los tutoriales de YouTube Por ahí Y bueno, la verdad que los felicito Y esos son los mejores estilitas Porque yo te conté un secreto No como vos No, yo te conté un secreto Yo no hice curso de peluquería ¿Entonces? Yo aprendí mirando Muy bien Aprendí mirando, salí de la calle Y aprendí Estoy buscando un nuevo peluquero Porque no me pienso capaz Aprendió mirando o maltratando No, no, aprendí mirando Te mandaste algunas macanas Vos sabés que no Porque cuando hice las cosas Las hice conscientes Y no, no me he mandado macanas Pero un día voy a contar bien la historia mía Para la próxima Que va a salir en el cine Escuchame, ¿querés venir el lunes que viene? ¿El lunes que viene? ¿Me invitan? Te invitamos, Aldito Gracias Pablo de Ross, un fuerte aplauso No, gracias a usted Y gracias a tu gente que te sigue Y esa es la que vale Y bueno Y avísale al Chino que Gracias Chino por estar acá ¿Mañana dónde te vemos? No, mañana voy a estar en Confrontados En Canal 9 al mediodía Bueno Así que gracias a Inelén por venir hoy Vino con todas las pilas hoy Por fin Por fin Se comió el programa hoy Que nos una el grupo de nuevo Ah, me fui el grupo Se fue el grupo No sé si la vamos a ver Nos vamos, nos vamos 19.59 Chau Hasta el lunes que viene Si Dios quiere Gracias por escucharnos Chau, Pablito Chau, Chau, Chau Chau, Chau